Resident Evil 13. Pueblo de las sombras 16, 30. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. Capítulo 16 Las tres chicas siguieron riéndose, provocando que Ethan se retorciera y luchara, manteniendo sus formas solo parcialmente humanas mientras lo arrastraban por el pasillo. La peor parte de todo esto era cuando Bella daba un giro brusco, ya que giraba la hoja mientras aún estaba dentro de su pierna, dejando al forastero en un dolor constante e insoportable hasta que el horrible viaje se detenía. Gritó cuando le quitaron la hoja de la pierna a la fuerza, y la rupia lamió el borde manchado de sangre del arma con su lengua mientras ella y sus hermanas se volvían completamente humanas nuevamente, pero ¿a dónde lo habían llevado? Incapaz de prestar atención mientras lo arrastraban de esa manera, Ethan miró a su alrededor y vio que estaba dentro de un dormitorio grande y con poca luz que tenía una cama muy larga. Las mismas pequeñas bombillas también decoraban esta parte del castillo, y la chimenea encendida proporcionaba la mayor parte de la iluminación amarilla parpadeante, revelando que alguien más estaba allí también. Había un sillón frente al fuego, dejando solo un sombrero de ala ancha y un brazo que sostenía una gran copa de vino visibles para él, y ahora las tres chicas se acercaban al ocupante de la habitación, ahora actuando mucho más tímidas que en el exterior. Sala principal. Hola madre. Bella dijo en voz baja, como si tuviera miedo de molestar a la persona con la que estaba hablando. Sabemos que hoy has estado deprimida, así que te traje un regalo. Es un hombre, madre, lo encontré deambulando por los pasillos como un adorable cachorro perdido. Bueno, eso es muy dulce de tu parte, Bella, todos ustedes. Una voz familiar respondió mientras la mujer en la silla se levantaba y arriba y arriba. Ahora, ¿qué es, oh, mi, Ethan Winters? Entonces, déjame aclarar esto. De alguna manera escapaste del guante, algo que nadie ha hecho nunca, ¿sólo para qué? ¿Simplemente entrar aquí como un idiota? Las tres chicas se rieron para sus adentros ante esto, pero Ethan no se reía mientras intentaba arrastrarse hacia la puerta. Se acordaba de ella, Alcina Dimitrescu, la dama alta de la iglesia, la que competía con Eisenberg para ser quien lo matara. Primero, el forastero intentó levantarse, pero su pierna estaba demasiado lastimada por haber sido arrastrada de esa manera, lo que resultó en una caída que hizo que las chicas se rieran aún más mientras la rubia y la pelirroja se acercaban para recuperarlo. Esta vez levantándolo por los brazos, el forastero fue puesto en una especie de posición de pie justo enfrente de Alcina, inmovilizado mientras Casandra lo agarraba por la muñeca. Estirando su brazo hacia adelante tan lejos que le dolió, la morena sacó su espada curva y cortó la palma de la mano ya herida de Ethan Parakey para que lo que sucedió a continuación pudiera tomarlo completamente desprevenido. Una vez que la sangre se acumuló en su palma, la mujer alta se inclinó y la bebió como si fuera una taza de té, luego puso sus labios justo contra la herida y luego succionó dolorosamente más hasta que tuvo un bocado entero para tragar. Ahora Alcina se quedó allí por un segundo, haciendo pucheros con los labios como si se tratara de una especie de cata de vino, antes de volver a levantarse en toda su altura. Parece que alguien ha estado en el estante demasiado tiempo. Comentó tomando un pañuelo de manos de Daniela y limpiándose la boca manchada. Gracias, hijas, fue una buena idea, pero este espécimen ya pasó su mejor momento. Entonces comámoslo antes de que se eche a perder, madre. Daniela habló. Conseguiré vasos limpios y luego podremos colgarlo y cortarle el cuello. No es justo, Daniela, ya tienes un juguete. Vela argumento. Yo fui quien lo atrapó, así que si mamá no quiere nada, el hombre debe acudir a mí. La pelirroja empezó a responder de nuevo, pero ambas niñas se detuvieron cuando Alcina levantó la mano, recordándoles a sus hijas que una dama siempre debe comportarse con dignidad y gracia, sin importar la situación. La rubia y la pelirroja se disculparon en voz baja antes de abrazarse, y Ethan aprovechó esta oportunidad para intentar escapar de nuevo, solo para ser detenido cuando Casandra pisoteó su pierna herida, haciéndolo gritar. Incluso la dama alta se rió un poco esta vez, tapándose la boca con la mano enguantada por un segundo y luego aclarándose la garganta como si necesitara recuperar la compostura. Nadie prueba a este hombre hasta que haya informado a la madre Miranda. Alcina continuó, mirando al forastero con las manos en las caderas. Hasta entonces, chicas, pónganlo abajo, tal vez el aire fresco evite que se eche a perder por un tiempo. Con eso, la dama alta salió del dormitorio y, después de decir un suave sí, madre, las tres chicas lo agarraron nuevamente. Al darse cuenta de que probablemente no tendría muchas más oportunidades de escapar antes si fuera lo que fuera que le fueran a hacer, Ethan soltó su brazo del agarre de la pelirroja, antes de cerrar el puño y golpearla tan fuerte como pudo. En lugar de ser derribada o incluso aturdida por un segundo como esperaba, Dami ella simplemente volvió a convertirse en ese enjambre de tábanos gigantes tan pronto como aterrizó el golpe, riéndose un poco mientras retomaba su forma humana y luego golpeando su ingle con su pie, jadeando e inclinándose hacia adelante mientras su rostro se sonrojaba por ese tipo especial de dolor, el forastero se mantuvo en esa posición cuando Bela torció el brazo que sostenía detrás de su espalda, y ahora luchó por mantener el equilibrio cuando las tres chicas lo empujaron hacia adelante. Con la rubia torciendo su brazo y Dami ella sosteniendo el otro, todo lo que Ethan podía ver era el piso de mármol y los zapatos de tacón alto de Casandra caminando debajo de su vestido frente a él. Giró varias veces y marchó a través de varias habitaciones diferentes mientras la morena mantenía las puertas abiertas, pronto los hermosos pisos de mármol dieron paso a la piedra desnuda cuando la siguiente puerta conducía a una vieja escalera de malera. Fue como entrar en un edificio completamente diferente. Las paredes ahora estaban hechas de bloques de piedra de color marrón como una versión mucho mejor conservada de la antigua torre donde estaban los licántropos, y también hacía mucho más frío. El forastero se encontró temblando un poco mientras lo llevaban a través de una pequeña habitación y bajando por otra escalera, frío hasta el punto de que apenas podía ver su propio aliento cuando terminó la marcha. El pelirrojo lo agarró por el cabello, haciendo que Ethan se levantara tan rápido que se mareó por un segundo, pero después de ver bien el lugar al que lo habían llevado también, deseó que le hubieran permitido desmayarse. Iluminada por hileras de esas mismas pequeñas bombillas que recorrían el techo, esta área del castillo estaba llena de paredes hechas de barras y tenía un olor distintivo a cobríóxido que sólo podía provenir de la sangre. Dios mío, era una especie de mazmorra o cámara de tortura, llena de celdas de detención y algunos de los dispositivos con el aspecto más desagradable que Ethan había visto jamás. Había una pequeña jaula con cuatro sujeciones para muñecas y tobillos, junto con un collar que tenía púas en el interior, como si estuviera diseñado para humillar a un prisionero tratándolo como a un perro y Casandra sugirió que lo metieran en esa. No, no, lo hicimos la última vez. Argumentó Daniela, señalando un dispositivo mucho más grande a poca distancia. Encendamos un fuego y pongámoslo en la rueda de Catalina, simplemente le diremos a mamá que estamos tratando de hacerlo menos rancio. Oye, es mi turno de elegir. Bela les recordó con orgullo. Y yo digo que le demos la silla. Las otras dos chicas se miraron y asintieron con la cabeza, y ahora estaban arrastrando a Ethan hacia una silla grande que no se veía tan mal como esos otros dispositivos, al menos no hasta que el forastero se acercó lo suficiente para ver que toda la cosa estaba cubierta de púas cortas y anchas. Los brazos, el respaldo, el asiento, incluso donde descansaban las piernas estaban cubiertos con púas de forma cuadrada que, aunque claramente afiladas, no parecían hechas para ser empaladas por completo, no es que esto hiciera sentir mejor a Ethan. Intentó protestar, alejándose del dispositivo e intentando decirles que necesitaba encontrar a su hija desaparecida, pero cada vez que el forastero intentaba decir algo, Casandra le daba un puñetazo en la cara o la pelirroja le daba otra patada en la ingle. Al final, no hubo nada que Ethan pudiera hacer para evitar que lo obligaran bruscamente a sentarse en la silla con púas, gritando de dolor y tratando desesperadamente de liberarse mientras las tres chicas aseguraban sus ataduras. Se aseguraron cinturones alrededor de sus muñecas, cuello y cintura, mientras que una tabla plana se atornillaba firmemente contra los tobillos del forastero para asegurarse de que estuviera firmemente presionado contra las púas, todo esto le dolía tanto que gritó mientras las lágrimas corrían. Su cara. En medio de todo esto, sin embargo, hubo otro sonido, pero solo se escuchó mientras Ethan intentaba respirar, y fue tan sorprendente escucharlo que lo distrajo momentáneamente de parte del dolor. El sonido provenía de la celda cerrada frente a él, sonaba como un gemido ahogado, y no fue hasta que el ocupante se movió que el forastero se dio cuenta de que no era el único prisionero. Había alguien dentro de esa celda, una mujer joven de cabello castaño, que vestía un vestido viejo roto y descolorido mientras tenía las muñecas atadas por encima de la cabeza de tal manera que las puntas de sus pies apenas tocaban el suelo de piedra. Daniela, tu juguete para masticar está chirriando otra vez. Casandra se rió. ¿Quieres ayuda para calmarla? La pelirroja le puso los ojos en blanco a su hermana, antes de transformarse en ese enjambre de moscas el tiempo suficiente para atravesar los barrotes de la celda de su juguete para masticar. Una vez devuelta en su forma humana, Daniela desató la cuerda de las muñecas de la joven que estaba atada a la pared para bajarla lo suficiente como para que la pobre se pusiera de pie por completo, antes de atarlo nuevamente. Luego le quitó la mordaza a la joven y la hizo callar, abrazando a la prisionera y diciéndole que todo iba a estar bien, antes de tirar su cabeza hacia un lado y hundir sus dientes en el hombro de la pobre. La joven gritó, agitándose y tirando de la cuerda, pero no sirvió de nada, y una vez que la pelirroja terminó de morder, detuvo los gritos dándole una palmada en la boca al prisionero. No quiero lastimarte, Ingrid, pero debes estar callada cuando Casandra esté cerca. Explicó Daniela, abrazando nuevamente a la niña que lloraba. Ahora sé una buena chica y tal vez más tarde te traiga algo de comida. ¿Te gustaría eso? ¿Quién es mi buena chica? ¿Quién es mi favorita? Así es, lo eres. Por más difícil que fuera ver toda esta escena, especialmente cuando la pelirroja besó a Ingrid en los labios antes de volver a ponerle la mordaza, Ethan no pudo evitar preguntarse si esta prisionera era la hermana de Elena. Si la joven del pueblo había llegado allí después de escapar de Eisenberg, entonces tal vez el prisionero la había visto y de alguna manera podría salvarlos a ambos, tan pronto como lograra levantarse a la silla, claro. Por supuesto, cuanto más tiempo permanecía quieto Ethan, más podía acostumbrarse a las púas, un hecho que le dio algo de tiempo para pensar, antes de que Casandra lo hiciera gritar nuevamente empujando las rodillas del forastero. Ahí, agradable y cómoda. Dijo el moreno, revisando sus ataduras una vez más. Descansa un poco, Ethan, necesitarás tu fuerza para cuando vayamos a buscarte. Casandra se rió un poco para sí misma mientras se dirigía hacia la salida, y luego de convertirse nuevamente en el enjambre para salir de la celda de Ingrid, Daniela simplemente lo ignoró. Finalmente, Bella le lanzó un beso al salir, y ahora estaba solo y bueno, no realmente solo, ya que Ingrid estaba en la celda allí mismo, pero y pero como diablos se suponía que Ethan iba a liberarse antes de que llegaran las hijas de Alcina? ¿Atrás? Ethan no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo sentado allí en el calabozo, ya que no había ventanas y los picos de la silla probablemente hacían que pareciera mucho más larga de lo que realmente era. Sabiendo solo que necesitaba escapar, el forastero intentó soltar las manos de las ataduras, pero no pudo ponerlas sobre sus manos, y luego trató de liberarse de ellas, pero cada vez que tiraba o se movía demasiado, las púas parecían clavarse más profundamente. Girando su mano ahora, y tratando de alcanzar el pestillo con su dedo medio para liberarse, estaba demasiado lejos, y la silla probablemente había sido diseñada para impedir el escape. En la celda de detención justo frente a él, las muñecas de Ingrid todavía estaban atadas sobre su cabeza de modo que los dedos de sus pies apenas tocaban el suelo de piedra, obviamente incapaz de ayudarlo de ninguna manera. La joven también estaba amordazada, lo que significaba que los dos ni siquiera podían hablar para elaborar algún tipo de plan. Estaba atrapado, atrapado y a merced de Alcina y sus hijas, un pensamiento que hizo que el forastero entrara en pánico. Agitándose en un intento inútil de romper la silla, el forastero gritó de agonía por las púas mientras intentaba tirar de sus ataduras nuevamente. ¿Cómo había sucedido esto? Relajándose para que las púas se clavaran menos en él, Ethan se preguntó cómo en menos de doce horas, su vida había pasado de un matrimonio feliz con Zoe, los dos tratando de descubrir cómo criar a su hija, Rose, a esto, hasta ser atado a un dispositivo de tortura medieval por un grupo de mujeres que en realidad podrían ser vampiros. Zoe había sido su apoyo, y siempre había estado ahí para ayudarlo a mantener la cabeza despejada, incluso en Luisiana, cuando toda su familia intentaba matar al forastero, su entonces futura esposa había estado allí, pero ahora y pero ahora Zoe estaba muerta. La imagen de Xris disparándola se abrió paso en la mente de Ethan, lo que le hizo hacer una mueca de dolor y cerrar fuertemente sus ojos llenos de lágrimas ante el recuerdo de toda esa sangre salpicando el comedor, y los disparos, y Xris deteniendo al forastero mientras él se llevó a Rosa. Debe haber sido Miranda quien atacó los camiones, pero aún se desconocían sus razones para llevarse a su hija, sin mencionar el hecho de que Ethan había quedado con vida, dándole la motivación para tirar débilmente de las ataduras una vez más, antes de desmoronarse. Y llorando. No sólo lloraba, sino que comenzaba a gemir fuertemente de dolor y tristeza y justo antes de que una mano enguantada le tapara la boca desde atrás. Cállate, imbécil. Ordenó una voz familiar, apretando el agarre. Ni un sonido, ¿me oyes? ¿O estás intentando atraerlos de vuelta aquí? Sorprendido y completamente desprevenido por la presencia de esta persona, a Ethan le tomó un segundo poder a sentir en señal de que se quedaría callado, aparte del profundo suspiro que tomó tan pronto como la mano se alejó de su boca. Ahora la persona invisible, se movía alrededor de la silla, apareciendo justo enfrente del forastero, y ahora Ethan no estaba seguro si debería sentirse aliviado o nervioso al considerar quién era. Su uniforme oscuro y su armadura estaban un poco rasgados, mientras que la máscara que oscurecía la voz del soldado estaba agrietada y a sus gafas le faltaba uno de los lentes, pero era él. Un verreyes, el de los hombres de Chris que viajaba en la camioneta con él, Ethan no podía creer que estuviera vivo. ¡Ayúdame! El forastero gimió, luchando incluso por formar palabras a partir del dolor. Por favor, vamos, déjame salir de esta cosa. ¡Oh Dios, duele mucho! ¡Oh, huele! ¡Qué terrible! Un verreyes respondió acercándose a él. ¿Sabes qué más te duele, hijo de puta? Que alguien te revise los bolsillos mientras estás atrapado debajo de un maldito camión. Sí, Ethan había hecho eso, pero honestamente había pensado que el soldado estaba muerto, porque honestamente, ¿quién podría haber sobrevivido a eso? Pero no importa lo que pasó en el camino, no era motivo para dejarlo atado a esa silla, por lo que el forastero repitió su súplica para que lo liberaran. Sin embargo, un verreyes no parecía tener prisa y dijo que podría ser liberado a su debido tiempo, pero primero el soldado necesitaba saber si era o no el mismo Ethan Winters que se suponía había muerto durante el Dulvey. Incidente. Chris y todos los que lo conocían dentro de la aldea habían estado llamando abiertamente al forastero Ethan, por lo que no tenía sentido negarlo, especialmente ante uno de los soldados que ya debería haberlo sabido. Está bien, entonces Redfield fingió tu muerte, está bien. El soldado continuó. Pero aquí está mi pregunta. ¿Por qué desperdiciaría todos los recursos y la mano de obra para prepararte una nueva vida en Rumanía, solo para derribar la puerta y hacer estallar a tu esposa como en el comienzo de Robocop? Supongo que tu esposa era Zoe. Baker, otro que se suponía que tenía, cállate la maldita boca. Ethan se encontró gritando, con la voz quebrada un poco. ¿Cómo te atreves, cómo te atreves a hablar de Zoe como si fuera solo una? Ahora era el turno del forastero de ser interrumpido cuando ojos sombríos de repente le dio un puñetazo en el estómago, dejando a Ethan incapaz de vocalizar su dolor ni por el golpe ni por las púas presionando su espalda, ya que el soldado ahora tenía su mano enguantada sobre la del forastero. Nariz y boca. Incapaz de respirar y siendo apuñalado más cada vez que se movía, Ethan solo pudo girar la cabeza un poco hacia adelante y hacia atrás, pero esto no lo llevó a ninguna parte. Rápidamente desesperado por respirar, el forastero se agitó, enrojeciendo su rostro y con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas, antes de que los ojos de Humbert finalmente lo soltaran. ¿No te dije que te callaras? Preguntó mientras se tantosía y jadeaba para respirar. ¿Aclaremos algo, Winters, no me importa si acabas de encontrarme follándome por el culo a tu abuela, de acuerdo? Cuando me hables, será tranquilo, sincero y muy respetuoso, ¿entiendes? Desviando su atención del forastero por el momento, un perreye se dirigió hacia la celda de Ingrid, lo que le permitió a Ethan ver que el soldado había logrado encontrar otra arma. Era un rifle de palanca colgado sobre su espalda, muy parecido al que Julian llevaba en la casa de Ruiza, incluyendo algunas manchas de sangre reciente en la culata de madera. Después de mirar un momento a Ingrid, que seguía llorando suavemente, el soldado se acercó a la puerta y examinó la cerradura. Estaba integrada en la propia puerta con barrotes, con espacio para insertar una llave grande de algún tipo. Buscando en sus bolsillos como si buscara una garzúa, ojos un perre funfuñó para sí mismo cuando no encontró nada, probablemente dándose cuenta de que tendría que conseguirle la llave a Daniela si quería, claro. En lugar de intentar hacer algún tipo de plan para liberar a la niña atrapada, el soldado agarró la puerta con barrotes con ambas manos, puso el pie en la pared junto a ella y gimió con esfuerzo mientras abría la puerta. Se generaron muchos ecos fuertes cuando las piezas de metal cayeron al suelo, junto con el fuerte chirrido de las misagras que probablemente nunca antes habían sido engrasadas, pero ahora ojos un perros pudo entrar a la celda y desatar la cuerda que sujetaba el cuerpo de Ingrid. Brazos arriba así. Fácil fácil. Dijo, sosteniendo a la joven cuando comenzó a desplomarse. Ahora estás a salvo, cariño, te sacaré de aquí. Ingrid gimió y gritó una vez que le quitó la mordaza, pareciendo incapaz de bajar los brazos después de tenerlos así asegurados durante tanto tiempo, pero por supuesto el soldado tenía una respuesta. Diciéndole que se tomara su tiempo y tratara de estar lo más callada posible, ojos un perros ayudó a la joven a comenzar a mover los brazos, explicándole que necesitaban restablecer la circulación y que sí, le iba a doler por un tiempo. Mientras. Poco a poco Ingrid fue capaz de bajarlos, mordiéndose el labio para quedarse callada mientras el soldado la hacía hacer círculos de rotación completa con los brazos, mientras también movía un poco más los codos y las muñecas cada pocos segundos. Tal vez estaba tratando de distraerla del dolor, pero ojos un perros comenzó a hacerle preguntas, cosas simples como su nombre, miembros de su familia, si era del pueblo. A partir de esto, Ethan se dio cuenta de que sí, ella realmente era la hermana de Elena, pero cuando habló para preguntarle si la había visto, Ingrid sólo pudo decirle que no. Hasta donde ella sabía, Elena y su padre estaban a salvo en el pueblo, y ella claramente no sabía que la locura se había extendido por toda la casa, hasta que el soldado lo mencionó. La joven no sabía nada sobre los licántropos ni nada más, y tal como dijo una vez su hermana, le sorprendió que madre Miranda no los hubiera protegido. Ayer todo era normal. Continuó Ingrid, con la voz quebrada al intentar bajar más los brazos. Después de mi turno aquí, soy una de las criadas, pasé la noche con Daniela Dimitrescu, somos pareja, todo el mundo lo sabe. Pero anoche Daniela me encerró aquí, y Lady Dimitrescu, su madre, me dijo que me muerda y me golpee. Escuché gritos cuando me trajeron aquí también, ¿qué pasó con las otras chicas? ¿Las criadas y las cocineras? Eres el único que he visto hasta ahora. Respondió un perreyes, ayudándola a dar un paso adelante con sus piernas temblorosas. Toma, agárrate de la barra por un segundo, ¿de acuerdo? Te llevaré a un lugar seguro, pero primero tengo una última pregunta para el señor Winters. Ingrid hizo todo lo posible por permanecer de pie cuando él se alejó, y ahora el soldado caminó de regreso hacia Ethan, con la esperanza de liberarlo también. Sin embargo, cuando el soldado metió la mano en su bolsillo, no sacó una herramienta o un cuchillo para desatar las ataduras del forastero, era una fotografía doblada y descolorida. Una vez que lo abrió, un perreye se lo mostró y sí, Ethan sabía quién era el sujeto. Ni en un millón de noches de insomnio podría olvidar a la adorable niña de largo cabello negro, la que destruyó a la familia Baker junto con docenas más, ¿pero por qué llevaba consigo la foto de Aveline? Seguramente ella había sido parte de su sesión informativa. ¿Qué pasó con E-001, Winters? Preguntó el soldado, acercando la imagen. ¿Cómo la capturaron? ¿Dónde está contenida? Si me gusta tu respuesta, te dejaré salir de esa cosa. Sin contención, Aveline fue destruida. Ethan respondió rápidamente, jadeando cuando las púas en su espalda se movieron. Su cuerpo se desgastó, envejeció y se volvió loca, si buscas una muestra, no hay ninguna, la necrotoxina que usé la destruyó por completo, y casi, una vez más, completamente desprevenido, al forastero le tomó un segundo de visión intermitente y zumbido en los oídos darse cuenta de que Ojosumber acababa de darle un puñetazo en la cara. Escupiendo un poco de sangre y temblando un poco por el golpe, Ethan miró hacia atrás justo a tiempo para ver el puño del soldado acercándose a su cara una vez más, y otra vez, y otra vez. Tal vez fue un truco de esas pequeñas bombillas, pero sólo por un segundo mientras la visión del forastero se desenfocaba, parecía como, no, debe haber sido por la función de visión nocturna de esas gafas, porque parecía la izquierda de un berreyes. Ojo, aquel al que le faltaba la lente, parecía como si brillara de color amarillo por un segundo antes de alejarse. Vamos, cariño, nos vamos. Dijo el soldado, acercándose a Ingrid y tomándola en sus brazos. Y el grande y valiente Winter se quedará atrás como distracción mientras nos escabullimos. ¿Qué? ¿Eh? Preguntó Ethan, su visión reenfocándose lentamente mientras Ojosumber la llevaba fuera de la vista. No. No, no puedes dejarme aquí. Vuelve. No me hagas esto, vuelve. Sí, no había manera de que volviera por él, y ahora la mazmorra estaba completamente en silencio. Ethan seguía esperando que el soldado simplemente estuviera jugando con él y regresara en cualquier momento, pero a medida que esos momentos se convirtieron en minutos de los que rápidamente perdió la cuenta, se hizo obvio que el forastero iba a tener que liberarse, de alguna manera. Debido a lo completamente que la silla lo retenía, mover cualquier cosa excepto los dedos de las manos y de los pies era imposible, cada contracción provocaba los pinchos en la espalda y las piernas de Ethan, pero no importaba lo doloroso que fuera este dispositivo, tenía que liberarse antes, ah, solo por fin. Dijo una voz, cortando el silencio. Habría regresado antes, pero mamá simplemente no dejaba de hablar de ti. Un ligero zumbido vino junto con la suave voz, y este sonido se intensificó hasta que el humo como un enjambre de tabanos, o lo que fueran esos insectos, se hizo visible a la vuelta de la esquina. El enjambre se acercó, lo suficiente como para que Ethan gritara cuando un par de ellos le dieron un mordisco doloroso después de aterrizar en su mano expuesta, pero luego retrocedieron. Desapareciendo de la vista casi tan rápido como aparecieron, el zumbido se detuvo justo cuando la chica rubia del piso de arriba recuperó su forma humana, cruzándose de brazos y luego lamiéndose lentamente los labios mientras lo miraba de arriba a abajo. Reintroduciéndose como Bela Dimitrescu, y sonriendo un poco más con cada paso que daba hacia él, la rupia le dijo que no se preocupara de que los molestaran a los dos, ya que sus hermanas estaban mirando de ti arriba, y la dama alta aparentemente había abrió otra botella después de su última conversación con Miranda. Sin embargo, Bela no parecía distraerse tan fácilmente de su nueva invitada, ya que cuando bajó el gancho oscuro que llevaba, parecía como si se hubiera cepillado el cabello recientemente, y Ethan no estaba seguro, pero llevaba aún un color de lápiz labial rojo más brillante que antes. Tuvo la oportunidad de verlo más de cerca cuando el rubio de repente se adelantó y se sentó ahorcajada sobre él en la silla, el aumento de peso en su regazo hizo que el forastero gritara mientras las púas se clavaban más profundamente en él. Seamos honestos el uno con el otro. Bela dijo con más intensidad en su voz, pasando sus manos sobre él. Daniella prefiere las mujeres, y Casandra solo se preocupa por la comida, pero a mí me gustan los hombres, Ethan. Hombres con brazos fuertes y hombros firmes, y un corazón fuerte bombeando toda esa sangre. Ethan hizo una mueca cuando la rubia se acercó detrás de él, sus dedos manchados de rojo por esas púas cuando las trajo hacia atrás, antes de gemir ruidosamente mientras chupaba cada una de ellas. Parte de la sangre goteó por el costado de la boca de Bela, pero ella no pareció darse cuenta y comentó que si su madre pensaba que se estaba volviendo rancio, entonces claramente la dama alta no sabía de qué estaba hablando. Cerrando los ojos y saboreando el sabor la próxima vez que extrajera más sangre detrás de él, la rubia explicó que iba a morir allí abajo, al igual que todos los demás, pero eso no significaba que no pudieran divertirse por un tiempo. Mientras primero. No voy a morir aquí. Gritó el forastero, sorprendiéndola visiblemente mientras tiraba de las ataduras tan fuerte como podía. Rose me necesita, haré lo que sea necesario para encontrarla, y nada me detendrá, realmente no crees que puedas romper esas ataduras, ¿verdad? Preguntó Bela, riéndose un poco. Por mucho que me guste sentir que luchas así, esta silla fue hecha para sostener cosas mucho más grandes y fuertes que tú. Au, no luzcas tan enojado, Ethan, si Rose es quien creo que es, entonces mamá no la pondría en ningún peligro, es muy importante para Miranda, así que no te preocupes, ahora bésame, asqueroso hombre. Ethan trató de preguntarle qué quería decir con que Alcina mantuviera a Rose a salvo, pero la rubia lo interrumpió agarrando al forastero por el cabello y tirando de su cabeza hacia atrás para poder meter su lengua en su boca. Si no fuera por las púas que se clavaban en su espalda, el hecho de que Bela sabía a óxido y cobre, y literalmente todo lo demás acerca de esta situación, tal vez besarla podría haber sido placentero, pero luego ella lo empeoró aún más al morderle el labio inferior hasta el fondo. Punto de extraer sangre y luego succionarla dolorosamente tal como la dama alta había hecho con su mano. Cuando la rubia finalmente la soltó tenía una mirada salvaje en sus ojos ahora inyectados en sangre, respirando pesadamente mientras su sangre corría por su barbilla, pero luego se detuvo cuando algo llamó su atención. Espera un segundo. Dijo Bela, alejándose de él y caminando hacia la celda cercana ahora vacía. Dejaste y no, eso es estúpido, todavía estás atada. ¿A dónde fue Ingrid? ¿Damiel ya vino a buscarla? No, no puede ser, ella estaba viendo la película con Cassandra cuando pasé y ¿dónde ella va? No lo sé, ella simplemente se fue. Ethan escupió, más preocupado por su propio dolor en ese momento. ¿Qué te importa, de todos modos? Vas a torturarnos y matarnos a los dos, como un montón de locos, crujido. De repente se escuchó un crujido y luego el brazo de la silla medieval se rompió, liberando una de las manos del forastero. La rubia jadeó y dio un paso atrás mientras él intentaba liberarse con sus dedos parcialmente entumecidos, pero luego sonrió de nuevo como si todo este calvario la excitara cada vez más. Ethan esperaba que ella lo contuviera inmediatamente de nuevo, o al menos que hiciera sonar la alarma, pero ella no lo hizo, sino que esperó pacientemente mientras él le estrechaba la mano para restaurar la sensación. ¿Qué diablos estaba esperando? ¿Cuál era su problema en general? ¿Qué carajo estaba pasando dentro de este castillo? MMM, tal vez mamá tenía razón. Comentó Bella, mordiéndose el labio. Ella dijo que eras peligroso, pero, quiero verlo por mí mismo. Te diré una cosa, Ethan, voy a subir y mencionarle casualmente a Daniela que su pequeño juguete ha desaparecido, y griega. Bueno, puedes seguir desde ahí. Mucha suerte, amante. La rupia le lanzó un beso antes de desaparecer en ese enjambre de insectos y alejarse flotando, dejando a Ethan sintiéndose aún más tenso e incómodo que antes, si eso era posible. Luchando por liberar su otra mano de la correa mientras los segundos pasaban, el forastero supo que era sólo cuestión de tiempo antes de que una pelirroja muy enojada bajara al calabozo, y tenía la sensación de que ella no iba a querer la correa. Lo mismo de él que Bella. Ahora que la sensación había vuelto a sus dedos, desabrochar las correas alrededor de su cuello y cintura fue bastante sencillo, sin importar el hecho de que sentía como si se moviera en cámara lenta como en esos sueños donde huyes de algo pero no puedes. No vayas rápido. Pronto todo lo que quedaba por deshacer eran sus piernas, pero ahora Ethan encontró otro obstáculo que surgió al intentar inclinarse hacia adelante para alejarse de las púas. Como habían estado tan profundamente incrustados en su carne, el forastero gritó cuando cada uno fue liberado, sintiendo como si estuvieran tratando de aferrarse a él, dejando ahora aún más dolor que cuando lo apuñalaron. A pesar de esto, logró inclinarse lo suficiente hacia adelante para alcanzar las tuercas que sujetaban la tabla plana sobre sus espinillas. También fue en ese momento que comenzó a escuchar voces distantes que se acercaban. «Vamos, Bella debe estar tomando el pelo», dijo la voz de Casandra. «¿Cómo pudo salir Ingrid? Está atada en una jaula cerrada y tú llevas la llave alrededor del cuello. Bella tampoco interrumpiría una película de Kurt Russell a menos que fuere importante». Respondió la voz de Dan y ella, acercándose poco a poco. «Si es una broma, entonces ja, ja, mi hermana me atrapó bien, pero si no lo es, entonces necesito encontrar a Ingrid antes que mamá». Para poder quitar la tabla plana que lo sujetaba, Ethan tuvo que girar ambas tuercas grandes al mismo tiempo, lo cual era difícil de hacer ya que sus piernas todavía estaban atrapadas en esas púas, pero el forastero hizo lo mejor que pudo mientras intentaba no entrar en pánico. Que cerca sonaban ahora las voces. Unos segundos más tarde, la tabla cayó, y Ethan apretó los dientes para evitar gritar mientras liberaba sus piernas de sus afilados torturadores. El dolor persistente era incluso peor que el apuñalamiento real, pero estaba libre y dio ese primer paso incómodo y ligeramente rígido hacia la libertad justo a tiempo para que las dos hermanas de Bela doblaran la esquina. «Oh, ahora lo entiendo». Dijo la morena cruzándose de brazos. «Por eso Bela tenía tanta prisa, Daniela y nuestra invitada aquí sacó tu juguete de su celda después y después y...» «¿Cómo diablos te levantaste a esa silla?» «¿A quién le importa, no puedo oler a Ingrid, ella no está aquí?» Respondió la pelirroja con creciente preocupación en su voz. «Bela probablemente le esté contando a mamá sobre esto ahora mismo, y...» «¿Tú te ocupas de esta cosa, de hombre, Cassandra?» «Necesito encontrar a Ingrid». Desapareciendo en una nube de insectos de la misma manera que lo había hecho Bela, Daniela flotó de regreso por donde había venido, dejando a Ethan solo con una Cassandra de aspecto muy irritado. Acercándose lentamente a la misma velocidad con la que ahora retrocedía, la morena gruñó en voz baja que sabía que todos los hombres eran problemas. No solo irrumpió en el castillo como un idiota en medio de una noche de cine, sino que ahora sus dos hermanas estaban molestas y probablemente no estarían de humor para terminar de ver de Tim una vez que todo se calmara. Al forastero realmente no le importaban los sentimientos de «Bueno, nadie dentro del castillo», y estaba más preocupado por mantenerse con vida, así que tomó la primera arma que pudo encontrar y una vieja tabla de madera que estaba tirada en el suelo. «Me gusta Kurt Russell y tú me estás alejando de él». Cassandra continuó, sacando su espada curva. «Es muy caro y lleva mucho tiempo conseguir películas nuevas desde Estados Unidos, pero en lugar de ver si ese análisis de sangre realmente puede detectar a la criatura, estoy aquí en el calabozo jodiendo contigo. No tienes que hacer esto, Cassandra». Respondió Ethan, moviéndose un poco mejor ahora que la sensación estaba regresando a sus piernas. «Puedes simplemente dejarme ir, y entonces nada te impedirá, Kurt Russell. Nada excepto esto». Para entonces el forastero entendió que no había ningún razonamiento ni negociación con estas personas, por lo que se echó hacia atrás y arrojó la tabla de madera a la cabeza del moreno con todas sus fuerzas. En lugar de evitar el ataque o tratar de desviarlo o algo así, la mitad superior del cuerpo de Cassandra se disolvió en el enjambre de insectos el tiempo suficiente para que el tablero pasara sin causar daño. Ella se rió de este lamentable intento mientras él seguía retrocediendo, y ahora no había forma de pasarla hacia la salida. Por otro lado, la mazmorra parecía extenderse mucho más atrás de lo que había pensado originalmente, así que tal vez había una manera de sortearla, o incluso otra salida si seguía adelante. «Etan, voy a cortar los tendones de tus brazos y piernas». La morena continuó, siguiéndolo más adentro del calabozo. «Entonces colgaré tu cuerpo inútil y flácido boca abajo, te cortaré la yugular y dejaré que tu sangre llene un balde mientras termino mi película. Allá voy, hombrecito». Si bien era cierto que Etan había recibido entrenamiento militar durante los últimos dos años por parte de Chris, la mayor parte involucraba disparos, y sorprendentemente había poco sobre cómo tratar con mujeres sedientas de sangre que podían convertirse en enjambres de tábanos. Entonces, sin un arma de fuego de ningún tipo, Etan continuó adentrándose más en las mazmorras mientras Casandra Dimitrescu lo perseguía. Había muchas armas improvisadas tiradas en el frío suelo de piedra, viejas cadenas oxidadas, dispositivos de tortura rotos y cosas así, pero la morena simplemente se convirtió en insectos para evitar todo lo que el forastero le arrojaba, y no se atrevió a intentar acercarse a ella otra vez. Después de doblar la esquina hacia otro bloque de celdas desocupadas, Etan encontró una lanza casi intacta, o al menos pensó que era una lanza, a pesar de que la mayor parte de la parte metálica al final de la madera estaba rota. Lanza o no, el extremo era puntiagudo y afilado, así que esperó hasta que Casandra doblara la esquina, antes de saltar y clavarle el metal afilado profundamente en el estómago. Jadeando por la sorpresa, la morena dejó caer su espada curva y agarró la lanza con ambas manos mientras retrocedía un par de pasos, sólo para lamerse los labios antes de desaparecer en ese enjambre de insectos una vez más. Ignorando el arma por completo mientras el enjambre volaba hacia Etan, se vio obligado a dejar caer la lanza al suelo para golpear frenéticamente a los insectos que ahora lo estaban picando a través de su ropa. No importaba a cuántos de ellos el forastero golpeara o pisoteara, siempre había docenas más listos para ocupar el lugar de sus camaradas, y el dolor era terrible, como si los insectos en realidad estuvieran desgarrando su carne en lugar de simplemente morderlo. Caerse al suelo y rodar pareció ralentizarlos por un momento, pero el enjambre regresó con toda su fuerza tan pronto como se levantó de nuevo, obligando a Etan a correr parcialmente a ciegas a través de lo que pensó que era otra puerta abierta, hasta que allí no había nada debajo de su pie. Al darse cuenta sólo ahora de que se había topado con una escalera curva de piedra, el forastero estaba demasiado sorprendido para gritar mientras caía hacia adelante, pero al menos ahora no estaba siendo devorado vivo lentamente por ese enjambre. No, ahora lo único de lo que Etan tenía que preocuparse era del muy doloroso rodar de lado por esta larga y curva escalera, donde cada golpe se sentía como si Daniel ya lo estuviera pateando de nuevo, al menos hasta que todo se detuvo repentinamente con un y salpicadura. Esperando golpear piedra sólida nuevamente, ahora había piedra debajo de su cuerpo, pero sólo después de atravesar aproximadamente un pie de lo que al principio pensó que era agua. Sin embargo, la textura y el sabor estaban mal, con esa sensación familiar de cobre y óxido pasando por la lengua del forastero mientras se sentaba rápidamente. ¿Sangre? Sí, a la tenue luz de todas esas pequeñas bombillas que recorrían el techo, el forastero pudo ver que todo el suelo de esta parte de la mazmorra estaba cubierto de aproximadamente un pie de sangre. Chapoteando y chapoteando un poco con cada paso después de ponerse de pie, Etan estaba buscando otra posible salida, cuando vio algo extraño colgando del techo. Como la habitación todavía daba vueltas un poco por su caída, el forastero necesitó un segundo para captar realmente lo que colgaba boca abajo justo frente a él. Era una persona, una mujer específicamente, suspendida de una cuerda alrededor de sus tobillos, con las muñecas atadas a la espalda con una cuerda delgada, y desnuda y desnuda, con todos sus rasgos encogidos como si le hubieran quitado toda la sangre. Y había muchos otros colgando como ella. Perdón por la espera, preciosa, tuve que regresar por mi cuchillo. Casandra dijo mientras bajaba las escaleras. Oh, encontraste el camino hacia las tinas, ya sabes, muchos viticultores usan barriles, pero cuando desangras a todo el personal de un castillo en menos de veinticuatro horas, solo tienes que ponerlo donde cae, ¿verdad? ¿Qué? ¿Desangrar? Preguntó Ethan, mirando las docenas y docenas de mujeres muertas que colgaban mientras él retrocedía. Eso es lo que les pasó a todos los que trabajaron aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué les harías eso? El moreno se encogió de hombros, inclinándose para recoger un puñado de sangre y beberla como agua de un arroyo, informándole que la orden de liquidar al personal llegó anoche cuando Alcina recibió una llamada telefónica de Miranda. Luego, la dama alta irrumpió en cada una de las habitaciones de sus tres hijas, exclamando que Miranda finalmente había encontrado lo que estaba buscando después de todos estos años, y que tenían que matar a todas para proteger a algún niño. La única objeción a esta orden había sido Dan y ella, llorosa y rogándole a Alcina que no matara a Ingrid, y sorprendentemente la dama alta estuvo de acuerdo, siempre y cuando la joven estuviera encerrada en el calabozo y le dieran una advertencia muy dolorosa sobre causar cualquier daño. Problemas futuros. Es una lástima, mucha de esta sangre se desperdiciará. Casandra continuó, señalando hacia allí con el brazo. Nuestra familia siempre ha usado sangre humana para nuestra cosecha más famosa, Sanguis Virginis. Significa sangre de virgen, pero entre tú y yo, no hay muchas vírgenes por estos lares. Tan pronto como dijo estas palabras, la morena le arrojó su espada, dejando una sensación de escozor en la mejilla de Ethan justo antes de que el cuchillo se incrustara en el cadáver que colgaba justo detrás de él. Casandra dejó escapar un resoplido como si estuviera decepcionada de su propio objetivo, acercándose a él de nuevo, pero deteniéndose cuando el forastero sacó la hoja curva de ese cuerpo y se la arrojó. Una de las cosas que Chris cubrió durante su entrenamiento fue cómo usar un cuchillo, y Ethan se había vuelto bastante bueno arrojándolos a objetivos, como se muestra cuando la hoja se hundió profundamente en el hombro del moreno. Su intención había sido distraerla con él mientras corría en dirección contraria a través de las tinas, y el forastero la vio convertirse en ese enjambre nuevamente y o al menos comenzara a hacerlo. En lugar de que su cuerpo desapareciera como lo había hecho antes, sólo unos pocos insectos se habían separado del cuerpo principal antes de reformarse como si algo los detuviera, pero fuera lo que fuera lo que estaba pasando, la hizo gritar de dolor cuando el cuchillo encontró su marca. Casandra no estaba sangrando cuando se sacó la espada, pero todavía siseaba de dolor mientras ella, mientras miraba la sangre en la que estaba parada como si tuviera algo que ver con el problema. La sangre le impedía transformarse. Como en el resto de las mazmorras, había varias cosas apoyadas contra la pared, incluida una vieja antorcha de metal oxidado, que goteaba sangre cuando Ethan la recogió. Si la morena realmente no podía convertirse en el enjambre en este momento, entonces el forastero no se arriesgaría a arrojar el arma, sino que haría sonidos de salpicaduras más fuertes mientras corría hacia ella con un golpe de revés. Golpe. La hoja curva salió volando de la mano de Casandra cuando la antorcha la golpeó en la muñeca, desapareciendo bajo el charco de sangre mientras Ethan daba otro golpe, atrapándola en el costado de la cabeza. Había esperado que tal golpe al menos la derribara, si no la matara directamente, pero la morena simplemente tropezó un poco antes de recuperar el equilibrio, por lo que el forastero siguió atacando. Logró golpearla una vez más en el estómago, pero luego Casandra agarró el arma antes de que él pudiera retirarla y luego giró todo su cuerpo tan rápido que Ethan cayó de lado. Él todavía sostenía la antorcha, luchando por evitar que ella se la quitara mientras se levantaba, pero entonces la morena dio un paso adelante, poniendo su rodilla en su estómago antes de girarse hacia un lado y lanzarlo con la cadera hacia la sangre. «Eres ridículo, hombre cosa!» gritó Casandra, apuñalando la antorcha. «Te meteré esto en la garganta». Incapaz de apartarse del camino lo suficientemente rápido, lo único que Ethan pudo hacer fue atrapar la antorcha en sus manos cuando bajó, y luego luchar contra la impresionante fuerza de la morena el tiempo suficiente para llevar sus pies hasta su estómago. Empujando con sus piernas tan fuerte como pudo, la fuerza de Casandra no hizo mucho para evitar que su pequeño cuerpo se levantara del suelo, pero no pasó más de un segundo después del impacto para que ella comenzara a recuperarse. El forastero rápidamente se dio cuenta de que no podía ganar una pelea justa contra ella, por lo que usó ese segundo libre para despegar, manteniendo la antorcha de metal agarrada con fuerza en sus manos mientras se adentraba más en las tinas, pero no vio nada más que un suministro interminable de mujeres muertas colgadas boca abajo. Una parte de él no quería creer que la familia Dimitrescu había matado a todo el personal del castillo, especialmente con la cantidad de nombres que había en ese libro junto a la puerta principal, pero cada habitación en este nivel del castillo estaba llena de más y más cuerpos. Al doblar una esquina y atravesar otra puerta de piedra, Ethan miró rápidamente hacia atrás y descubrió que Cassandra todavía lo perseguía. La buena noticia fue que las tinas finalmente terminaron al comienzo de otra escalera larga y curva, esta vez volviendo a subir, lo que significaba que ahora sería más fácil correr y mantener el equilibrio mientras escapaba. Sin embargo, también significaba que la morena probablemente podría volver a convertirse en el enjambre de insectos en poco tiempo. Ella estaba gritando de nuevo con ese mismo tipo de amenazas, pero en lugar de escuchar, el forastero usó todas sus fuerzas restantes para correr escaleras arriba, sintiendo que este set era incluso más largo que el anterior y por supuesto, entonces él había estado cayendo en lugar de correr. Lo curioso fue que en lugar de calentarse a medida que se dirigía hacia la superficie, la temperatura en realidad parecía como si estuviera bajando nuevamente. La razón de esto se hizo evidente cuando llegó a lo alto de las escaleras, entró en otro bloque de celdas del calabozo y vio una luz casi cegadora que entraba a través del techo desde donde se había derrumbado en algún momento. Luz de sol. Sí, la luz cegadora provenía del sol, que entraba a raudales en la mazmorra junto con el viento y la nieve de la tormenta aún furiosa del exterior. Hacía mucho frío en esta habitación y el viento pasaba a través de la ropa de Ethan, pero cuando miró hacia las escaleras, Cassandra no estaba allí. Cayendo de rodillas por el cansancio, el forastero se estremeció mientras sacaba el frasco de la medicina de Zoe de su bolsillo, se ponía un poquito en la mano a la vez y se frotaba la espalda y las piernas, donde las púas les dolían más. Le picó como siempre, pero luego el dolor disminuyó, y aún así el moreno no lo había alcanzado cuando la botella estuvo de nuevo en su bolsillo. Se había rendido. Quizás se cansó. Fuera lo que fuese lo que estaba causando el retraso de Cassandra, Ethan planeaba aprovecharlo al máximo, poniéndose de pie y teniendo que abrazarse a sí mismo para resistir el frío que soplaba. Era una lástima que no tuviera forma de alcanzar el techo, ya que desafió esa atormenta allí afuera. Probablemente era más segura que lidiar con alguien llamado Dimitrescu, pero y pero no, aún así no habría ido. Después de todo, hasta donde él sabía, Rosie había sido llevada al castillo por Miranda, por lo que el forastero no tuvo más remedio que continuar su búsqueda. Lo más importante era la seguridad de su hija, Ethan solo deseaba, solo deseaba tener alguna idea de cómo luchar contra esos vampiros. Con la sensación volviendo lentamente a cada parte de su cuerpo, no pasó mucho tiempo después de salir del calabozo que Ingrid pudo volver a caminar, primero con mucha ayuda de su misterioso salvador, y luego cada vez menos hasta que la joven se recuperó. Liderando el camino hacia la salida. No le gustaba el hecho de que Ojosomperos hubiera dejado atrás a ese otro hombre, pero tal vez si los dos regresaban lo suficientemente rápido a la aldea, podrían ir a buscar ayuda. ¿Ayuda de dónde, quién sabe? Si era cierto que la aldea había sido atacada, y que la mayoría de la gente allí también había sido asesinada, no, preocúpate por eso más tarde, antes de que se pudiera hacer algo para ayudar al hombre atrapado, Ingrid y el soldado necesitaban pasar. Los dueños del castillo. Entonces, ¿me estás diciendo que todo era normal aquí hasta anoche? Preguntó un perreyes, asomándose por una esquina una vez que llegaron a lo alto de las escaleras. Ni asesinatos, ni vampiros, ni hermosas morenas de nueve pies de altura. Lady Dimitrescu siempre ha sido alta, pero no. Respondió la joven, tratando de ver a la vuelta de la misma esquina detrás de él. Casi cien chicas del pueblo trabajaban aquí y estábamos bien atendidas, pero, pero había rumores sobre el sótano. Él la hizo callar por un momento después de que se alejaron de la escalera, doblaron la siguiente esquina y se escondieron detrás de la pared justo antes de que Bella subiera las escaleras detrás de ellos. La rubia no notó su presencia, y apenas pasó, el soldado se llevó un dedo a los labios para recordarle a Ingrid que guardara silencio mientras empezaban a seguirla. Después de haber trabajado y vivido en el castillo durante algunos años, sabía que ir por ese camino los llevaría de regreso al salón principal, y luego la entrada no estaba mucho más allá de eso. Sin embargo, por un momento no hubo manera de avanzar cuando se descubrió que Cassandra y Daniela estaban nuevamente en su sofá favorito viendo películas. Sin más remedio que esperar allí hasta que se presentara una oportunidad para escapar, Ingrid no pudo evitar ahogarse un poco, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos cuando vio a la pelirroja mirando casualmente esa televisión con su hermana. Daniela y la joven solían ver las últimas películas de Estados Unidos que ella o sus hermanas le compraban al duque, generalmente películas de terror, pero eso estaba bien porque la pelirroja abrazaba a Ingrid cada vez que ella se asustaba. Eso, y los dos habían estado compartiendo cama desde hacía algún tiempo, lo que significaba que ella no tenía que estar sola después. SHH, silencio, maldita sea. Ojosomber susurró con dureza, buscando asegurarse de que no habían escuchado. Sé que tienes miedo, pero si sigues llorando así, nos oirán. Lo lamento. Respondió Ingrid, secándose los ojos. Simplemente no entiendo y amo tanto a Daniela y ¿por qué haría esto? El soldado la hizo callar con más urgencia esta vez después de que Bella les dijera algo a sus hermanas, pero las palabras no se pudieron escuchar a través de la película que estaban viendo. Cualquiera que fuera el mensaje, hizo que la pelirroja saltara y se dirigiera hacia las escaleras con Cassandra siguiéndola de cerca, pero no la rubia. En lugar de ir con ellos, Bella caminó hacia las escaleras y se dirigió hacia el segundo piso, lo que hizo que Ingrid jadeara cuando se dio cuenta de que la rubia debía haber notado su escape y ahora probablemente le iba a contar a Lady Dimitrescu. Ojosomber parecía compartir esta preocupación, indicándole que lo siguiera tan pronto como el rubio se perdió de vista, y ahora la puerta principal estaba a poca distancia. Una vez que salgamos, debemos seguir moviéndonos pase lo que pase. Ojos sombríos explicó. No es más seguro en el pueblo que aquí, pero hay una unidad de soldados que puede llevarte a un lugar seguro si podemos llegar hasta ellos. También necesitas encontrar a mi hermana. Respondió Ingrid, mirando hacia atrás mientras avanzaban por el pasillo. Ese tipo que dejaste en el calabozo dijo que Elena podría estar todavía viva, por favor, tienes que encontrarla. El soldado dijo que no podía hacer ninguna promesa, que la prioridad era llevarla a un lugar seguro para que la visada, fuera lo que fuera, pudiera obtener un informe completo de ella sobre lo que estaba sucediendo dentro del castillo. Sin embargo, este plan quedó en suspenso justo cuando entraron al vestíbulo de entrada, cuando una alarma de tono bajo sonó en todo el lugar por un segundo, haciéndolos a ambos saltar mientras y mientras algo se movía hacia abajo a través de todas las ventanas. Barras. Había barras de metal de aspecto resistente que caían sobre todas las ventanas, haciendo contacto con las partes inferiores con un fuerte golpe. Ojos sombríos corrió hacia adelante, tratando de llegar a la puerta antes de que sus propios barrotes cayeran, pero ya era demasiado tarde. Intentó levantarlos y tirar de ellos, pero las barras aguantaron pase lo que pase. —¿Dónde están los controles para esto? —preguntó, caminando de regreso hacia ella. —¿Conoces este castillo por dentro y por fuera, verdad? ¿Dónde están los controles de cierre? —Un, uh, de vuelta al interior del castillo. —respondió Ingrid, señalando el pasillo. —No podemos acceder a él, está, está arriba en las habitaciones privadas de Lady Dimitrescu. El soldado se quedó en silencio por un momento, antes de tomarla del brazo y llevar a la joven de regreso al salón principal, explicando que normalmente la haría esconderse en algún lugar seguro mientras él mismo encontraba el interruptor de bloqueo, pero no había mucho de tiempo y necesitaban escapar antes de que la familia terminara con Winters. Una vez de regreso al salón principal, Ingrid lo llevó hasta el segundo piso, ambos caminaron lo más silenciosamente posible a pesar de que las escaleras estaban alfombradas, y menos mal, porque una de las puertas más cercanas estaba abierta, revelando un dormitorio donde Vela estaba sentada en una silla frente a un espejo. Hasta el momento no los había notado, aparentemente más preocupada por marquillarse y peinarse, tarareando para sí misma mientras a joven y ojos un verde pasaban sigilosamente por la puerta. Esta parte del segundo piso era un balcón que envolvía el salón principal, y al final había otra escalera que los llevaría a los dos hasta donde tenían que ir. Para Ingrid, esta era la peor parte de lo que estaba sucediendo, los intervalos entre ser herida o perseguida, cuando su mente era capaz de procesar lo que había estado sucediendo dentro del castillo y aparentemente afuera en el pueblo. ¿Estaba su padre realmente muerto? ¿Estaba Elena a salvo? ¿Realmente la madre Miranda los había abandonado? ¿Habían habido tantos gritos la noche anterior, y aunque la joven no había podido ver mucho de lo que estaba pasando mientras la arrastraban a esa celda, los gritos continuaron durante horas? Daniela y los demás estaban y mientras perseguían a todas las demás chicas. Afortunadamente, ojo sumber estaba allí para detener estos pensamientos de vez en cuando diciéndole repetidamente que se callara, y luego hubo una distracción aún mayor cuando llegaron a su destino. Me esperaba algo más grande. Dijo el soldado una vez que cruzaron la puerta. Este lugar no parece lo suficientemente grande para acomodar a alguien como Dimitrescu. No, no, estos no son los aposentos privados de la grama. Explicó Ingrid, caminando por la habitación. Este es el dormitorio de Dan y ella, solo necesitamos su llave del patio. La forma en que se dispuso este castillo, la puerta exterior a lugares como el patio, que era necesaria para acceder a las diferentes salas, se hizo de manera que se cerrara sola cada vez que se cerraba la puerta. De esta manera no podrían abrirse accidentalmente si había una fuerte ráfaga de viento o algo así, y aunque la joven no entendía completamente el razonamiento de tal política, era lo que quería Lady Dimitrescu, y ella era la jefa. Daniella siempre mantenía su llave colgada en un tablero cerca de la cama, e Ingrid apenas la estaba descolgando, cuando se quedó helada cuando el sonido de pasos acercándose llegó a sus oídos. Alguien viene. Dijo ella, corriendo hacia él. ¿Qué hacemos? No te preocupes, yo me encargaré de esto. Respondió ojos sombríos. Simplemente quédese allí a la vista y actúe lo más asustado posible. ¿Qué? ¿Quería que ella simplemente se quedara allí en el centro de la habitación y esperara a quienquiera que viniera? Al mirar hacia la puerta, el sonido distintivo de tacones cortos golpeando el suelo se acercaba, por lo que la joven miró hacia atrás para preguntarle si estaba seguro de esto, solo para descubrir que el soldado se había ido. Era como si un perrelle se hubiera desvanecido en el aire, pero no tuvo tiempo de buscarlo, ni siquiera de esconderse antes de que Daniella apareciera en la puerta. La pelirroja jadeó, claramente no esperaba encontrarla allí, pero luego se recuperó del shock lo suficiente como para correr y abrazar a la joven. Ingrid le devolvió el abrazo, permitiéndose creer por un momento que todo iba a estar bien con Daniella allí, pero luego sintió una sensación de escozor cuando la pelirroja le dio un bofetón en la cara apenas terminó el abrazo. Sus uñas debieron haberse atrapado, porque el escozor no cesaba, y ahora eran gotas de sangre cayendo sobre el vestido de la joven. Se llevó la mano a la cara y sintió que su palma se humedecía instantáneamente por el corte en la mejilla, pero la pelirroja agarró su muñeca y la empujó hacia abajo para poder abofetearla de nuevo, esta vez más fuerte. Una y otra vez Daniella la golpeó, hasta que Ingrid perdió el equilibrio y cayó al suelo. Maldita sea, Ingrid, mocosa estúpida. La regañó la pelirroja, apretando los puños como si fuera a empezar a golpearla. Te dije que te quedaras en el calabozo, lo único que tenías que hacer era sentarte ahí y estar en silencio, pero no, tenías que escapar, y ahora mamá te quiere colgado en las cubas como todos los demás. No y no, Daniella, por favor, no. Suplicó la joven poniéndose de rodillas y abrazándola por la cintura. Dijiste que nunca me harías daño, y siempre estaríamos juntos, y todavía amo y... Las palabras de Ingrid fueron interrumpidas cuando Daniella repentinamente la empujó hacia atrás, dejando suficiente espacio para que el puño de la pelirroja golpeara el costado de la cabeza de la joven, haciéndola caer de lado. Le zumbaban los oídos y estaba aturdida, lo que le permitió a Ingrid escuchar algo sobre ella y hacerlo rápido, pero luego Daniella simplemente desapareció. Desde arriba, un perreyes apareció tan rápido como había desaparecido, trayendo consigo uno de los grandes y costosos tapices de lo alto de la pared y arrojándolo sobre la pelirroja como una red. Sacando a Daniella del equilibrio y luego girando el extremo para cerrarlo alrededor de sus pies, el soldado usó una cuerda para atarlo justo cuando se podía escuchar el zumbido de la pelirroja convirtiéndose en ese enjambre de insectos. Levantando el saco y arrojándolo al suelo, un perreyes lo estrelló contra la pared un par de veces mientras la bolsa se movía y se movía mientras los tábanos intentaban encontrar una salida, pero luego empujó todo dentro de un armario abierto. Cerrando y asegurando las puertas de madera lo más rápido que pudo, el soldado empujó el gabinete para que las puertas quedarán en el suelo, sin dejar a Daniella ninguna posibilidad de salir, al menos por un tiempo. Ingrid no podía creer que la pelirroja realmente fuera a matarla, y ahora que tenían la llave, lo importante era terminar con el bloqueo del castillo para que pudieran escapar antes de que Lady Dimitrescu los encontrara. Etan no se sorprendió cuando continuó subiendo el siguiente tramo de escaleras, solo para encontrarse en otra parte de las mazmorras del castillo, esta tan oscura y fría como aquella donde lo habían encerrado en esa silla. Sin embargo, la parte sorprendente llegó cuando el forastero comenzó a escuchar música, crepitante como las otras cosas que había escuchado en discos, pero mucho más antigua que los medios de los años 80 que parecían tan populares en el pueblo. No sabía cuál era la canción, pero sonaba como algo de una Big Bang que podría escucharse en una película de la Segunda Guerra Mundial, y esta vez Etan fue muy cauteloso mientras seguía el sonido. MMMM, encantador. Comentó una voz familiar. Buen cuerpo, con mucho roble, decente ahora, pero serás exquisito en unos 40 años. Al llegar al borde de la pared y mirar por la esquina, Etan descubrió que la música provenía de un tocadiscos de aspecto muy antiguo con una caja de madera y una bocina de metal incorporada como predecesor de los parlantes. Escuchando la música estaba la propia alcina, tarareando suavemente mientras llenaba una botella de vino de vidrio con parte del contenido rojo de la tina frente a ella. Riendo para sí misma y sonriendo después de tomar un sorbo más de vino, la alta dama selló la botella y la limpió con un trapo viejo, antes de pasarla por una puerta de madera que decía Winnefellar. Tuvo que agacharse para pasar por la puerta, pero en lugar de intentar seguirla o ver qué estaba haciendo, el forastero atravesó la sala de muestreo y se dirigió hacia el pasillo visible al otro lado. Siendo extremadamente cuidadoso al moverse por la habitación, Etan se aseguró de no tocar ni alterar nada, especialmente el disco que ayudaba a enmascarar los sonidos de su movimiento. De repente, la puerta de la bodega se abrió con un clic, dándole al hombre sorprendido sólo un segundo para cruzar la puerta, pero tenía algún sentido intentar esconderse detrás del marco de piedra de la puerta. Si Alcina terminó en la sala de muestreo y vino por aquí, ¿a dónde podría ir? Afortunadamente, la señora alta no había terminado del todo, esta vez se sentó en una gran silla de madera y encendió un cigarrillo, antes de sumergir su vaso de muestra en la tina. Dando una calada al cigarrillo y luego un sorbo de vino inmediatamente después, Alcina sonrió mientras expulsaba el humo, comentando que tal vez esta cosecha estaba pensada más bien como un vino para fumar. Esto significaba que tendría que cambiar el lugar donde estaba guardada la botella, por lo que estaba de regreso en la bodega, dándole a Ethan otra oportunidad de escapar sin ser detectado. Otro tramo de escaleras más corto estaba al final de este pasillo, lo que lo llevaba de regreso a otro conjunto de mazmorras, maldita sea, ¿cuántos prisioneros debía albergar este lugar? Todas las celdas estaban vacías, y esto era de esperarse, dada la cantidad de sangre que había en las tinas, por lo que el forastero dejó de intentar resolver el misterio y en lugar de eso simplemente trató de encontrar un camino de regreso a la superficie. Como un espejo al otro lado del castillo, estas mazmorras terminaban en una escalera larga y curva, y con suerte esta vez podría pasar desapercibido mientras continuaba la búsqueda de Rose. Pero incluso si pudiera permanecer escondido, este castillo era gigantesco, y el forastero no tenía idea de dónde empezar a buscar, incluso si conocía el camino alrededor del castillo. La temperatura del aire estaba empezando a subir, lo que significaba que estaba cerca del primer piso, y Ethan suspiró aliviado cuando la salida a las mazmorras apareció a la vista. No se escuchó ningún sonido cuando escuchó en la puerta, y nada más que algunos objetos aleatorios se pudieron ver en la habitación de al lado cuando miró por el ojo de la cerradura. Eso estaba bien, sin embargo, ya que si no había nadie cerca tendría mucho tiempo para encontrar un buen escondite en el cual decidir su próximo movimiento. Haga clic, el pestillo se abrió tan fácilmente como si la puerta hubiera sido engrasada recientemente, y las bisagras de metal también estaban silenciosas, emitiendo un chirrido apenas audible cuando empujó lentamente la puerta para abrirla. No queriendo quedarse en un lugar por mucho tiempo en caso de que alguien pasara, el forastero pasó tan pronto como hubo suficiente espacio, cerró la puerta con el mismo silencio detrás de él y luego se giró justo a tiempo para ver un puño que se acercaba. Hacia su rostro. Sorpresa. Casandra gritó mientras él retrocedía hacia la puerta. Pobre Bela, se le romperá el corazón cuando se entera de que viniste hasta el invernadero sólo para verme de nuevo. No queriendo darle la oportunidad de atacarlo nuevamente, Ethan se agachó y corrió hacia la morena, levantándola del suelo y luego tirándola al suelo, sólo para impactar la losa de mármol cuando ella se transformó nuevamente en el enjambre de insectos. Los grandes tabanos o lo que fueran lo atacaron por todos lados, mordiendo su carne expuesta e incluso subiéndose por sus mangas y pantalones. El forastero gritó de dolor, rodó por el suelo e intentó golpear o pisotear a los insectos, pero siempre había más sin importar cuántos aplastara. Durante todo el rodaje, Ethan se dirigió directamente hacia la chimenea encendida, haciendo que ambos gritaran cuando de repente se encontró sobre las brasas, obligando a los insectos a retirarse. ¡Maldita sea, deja de hacer eso! Casandra gritó enojada, volviendo a su forma humana. ¡Deja y no morir! El forastero sólo estaba a la altura de sus manos y rodillas cuando ella sacó su espada curva y se dirigió hacia él, por lo que Ethan agarró el extremo de un palo grande que sólo ardía en un extremo. La madera todavía estaba caliente, pero no demasiado como para que él pudiera manejarla, lo que obligó a la morena a retroceder un poco cuando la lanzó hacia ella. Por supuesto, ¿por qué no lo había visto antes? Estas chicas se convirtieron en enjambres de insectos y los insectos odiaban el fuego, ¿verdad? Casandra mantuvo la distancia mientras él se levantaba, tratando de rodearlo, pero deteniéndose cada vez que apuntaba el palo ardiente en su dirección. Muy bien, entonces había una manera de lastimarla, pero ¿ahora qué? Tal vez podría obligarla a regresar a las mazmorras y luego prender fuego a la puerta para que no pudiera perseguirlo. Si eso funcionaba, entonces Casandra simplemente haría lo mismo que cuando entró al invernadero, pero al menos eso le daría algo de tiempo. Sin embargo, en lugar de ser obligada a retroceder, la morena desvió el palo con su hoja curva, antes de moverse hacia el otro lado de un gran piano de cola. Ethan la siguió, persiguiéndola por el camino equivocado hacia unas estanterías como si esta parte del castillo también fuera la biblioteca, pero entonces Casandra agarró un libro y se lo arrojó y no, a él no, estaba tratando de pegarle al fuego. Si esa chica lograba apagar su palo ardiente, entonces la ventaja de Ethan se había acabado, así que lo retuvo, pero ella siguió haciéndolo. Alrededor y alrededor de las estanterías, la morena seguía arrojando libros antes de esconderse detrás de la siguiente fila, y fue entonces cuando el forastero tuvo suficiente. En lugar de perseguirla esta vez, regresó, llegó al final de la última estantería y la empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. La vieja pila era fácil de derribar, y como estaba tan llena de libros, cayó con fuerza sobre el siguiente, y el siguiente, y el siguiente hasta que Casandra gritó cuando el más cercano se derrumbó sobre ella. Nuevamente con el enjambre de insectos, Ethan fue tras ella, agitando el palo hacia las partes más gruesas del enjambre tanto como pudo, al menos hasta que la morena se vio obligada a retirarse nuevamente, retomando su forma humana y luciendo un poco sin aliento cuando el forastero corrió hacia ella una vez más. Su plan era continuar así hasta que ella muriera o abandonara el invernadero, pero el plan de Ethan se descarriló por completo cuando Casandra arrojó su espada curva directamente a su pierna, haciendo que el palo saliera volando de su mano cuando se desplomó en el suelo. Pisó el extremo ardiente del palo, apagándolo con un suave silbido mientras el forastero gemía de dolor, y ahora caminaba hacia él. Olvídate de hacer vino. Dijo la morena, apretando los dientes. Olvídate de mis hermanas y olvídate de mi madre, Ethan, voy a romperte las manos, te sujetaré y beberé tu sangre hasta que no seas más que un cadáver marchito. Con ella acercándose a él, no hubo tiempo para intentar quitar la hoja curva de su pierna, así que Ethan siguió deslizándose hacia atrás hasta que estuvo contra la pared y en una esquina. Buscando cualquier cosa que pudiera conseguir para defenderse, el forastero le arrojó un libro caído, haciendo reír a Casandra mientras se acercaba. Una silla de madera, una pequeña mesa auxiliar, siguió arrojando cosas al monstruo que se acercaba hasta que no quedó nada a su alcance y nada excepto la espada en su pierna. Gritando brevemente mientras se la arrancaba de la carne, Ethan arrojó la hoja curva directamente a su cara, fallando por completo a la morena y hundiendo la hoja en el vidrio cercano de la ventana con barrotes. ¿Te estás cansando, Ethan? Preguntó la morena, mirando la espada atascada. Bueno, no te preocupes pequeña, todo terminará y ¿qué? Casandra dejó de hablar cuando se escuchó un suave crujido, y luego la ventana se hizo añicos por completo, permitiendo que el viento nevado de la tormenta entrara. La morena chilló, cubriéndose el rostro con las manos, para luego intentar abrazar su cuerpo con los brazos mientras ella y mientras comenzaba a ponerse blanca donde el viento la golpeaba con más fuerza. Parecía que podría haber estado tratando de convertirse en el enjambre nuevamente, pero cada insecto que se separaba de ella instantáneamente caía al suelo, muerto, y ahora Ethan vio la verdad. Joder, fuego, no había nada que los insectos odiaran más que el frío extremo, y ahora yo mierda, ahora Casandra estaba tratando de escapar. Alejándose cojeando de la ventana como si estuviera gravemente herida, la morena se dirigió hacia la puerta al final de la habitación, pero no, el forastero no iba a dejarla escapar esta vez. Levantándose lo más rápido que pudo, mientras gritaba en una mezcla de rabia y agonía, Ethan cogeó tras ella, alcanzando fácilmente a Casandra y luego levantándola por detrás. Ella luchó, pateó y gritó mientras él llevaba a la morena de regreso al viento, y luego disminuyó la velocidad. Más silenciosa y lentamente, Casandra intentó decir algo, pero fue ininteligible justo antes de que todo su cuerpo se hiciera añicos como un cristal. No esperaba que ella se desmoronara así, provocando que él cayera al suelo una vez más, pero al menos por ahora el peligro había pasado. Quería levantarse y correr hacia la salida, pero el dolor en la pierna de Ethan era punzante, lo que lo obligó a sacar el frasco de la medicina de Zoe. La botella ya estaba medio vacía, así que usó sólo una gota en la herida de la puñalada, siseando cuando le picó, pero luego se sintió mucho mejor y no sólo porque la herida estaba sanando, sino porque Casandra estaba muerta, y ahora sabía cómo derrotarla. Estos vampiros, insectos, cosas. Era tan simple que era estúpido, pero todo lo que tenía que hacer para deshacerse de la familia Dimitrescu era acercarlos a una ventana y romperla. Finalmente, el forastero tuvo una oportunidad, una oportunidad no sólo de salvar a Rose, sino también de evitar compartir el destino de todos los que estaban en las tinas. Con Daniela contenida, y Bela todavía en su habitación luciendo como si se estuviera preparando para una cita cuando los dos pasaron nuevamente, sólo estaban Casandra y Lady Dimitrescu de quienes preocuparse mientras Ingrid seguía a un perreyes escaleras abajo. A la joven le sorprendió la facilidad con la que el soldado pudo derrotar a la pelirroja, encontrando una manera de atraparla así en el armario, pero no creía que ni siquiera él estuviera preparado para lo que la dama del castillo era capaz de hacer. No, era mejor para ambos seguir merodeando por el lugar, al menos hasta que terminara el encierro. Está bien, aquí está el plan. Explicó un perreyes, mirando por el balcón antes de comenzar a bajar las escaleras del salón principal. Una vez que lleguemos a las habitaciones de gigante y terminemos el encierro, todos sabrán donde estamos. Así que olvídense de las puertas, tan pronto como se levanten las rejas, romperemos la primera ventana que encontremos y saldremos. Ingrid tragó saliva, sin pensar hasta ahora que terminar el encierro les daría de Daniella y a los demás su ubicación exacta, pero le gustaba la idea de ir más allá de los muros del castillo, sin importar cómo sucediera. Así que ella simplemente asintió, dirigiéndolo hacia un conjunto de puertas dobles que conducían a un gran comedor una vez que cruzaron el salón principal, afortunadamente vacío. La joven volvió a mirar el televisor grande de 24 que Cassandra le había encargado especialmente a Duque, recordando que nunca antes había visto un televisor tan grande, y de repente se puso triste al recordar cómo ella y Daniella se acurrucaban para ver películas. No siempre fue así, ¿sabes? Dijo que una vez que estaban en el comedor. Todos estaban muy felices aquí, y Daniella fue muy buena conmigo, pero luego, pero entonces te despertaste una mañana y todo se fue al diablo, ¿verdad? Respondió el soldado, mirando alrededor de la habitación. De repente tu casa se convierte en un paramo lleno de monstruos, y todos los que amas están muertos o algo peor, te siento, chico, también sucedió en el lugar de donde vengo. A Ingrid le resultaba difícil imaginar que algo tan horrible sucediera en algún otro lugar del mundo, pero ojos un veros parecía saber de qué estaba hablando, así que, ¿había algún lugar seguro? Estaba el resto del mundo asediado por terribles pesadillas y el pueblo llegó un poco tarde a la fiesta. De pie allí, en ese comedor vacío iluminado sólo por la luz natural que entraba por las ventanas enrejadas, de alguna manera era más fácil imaginar que todo esto era sólo el comienzo de un mal final para todo lo que la joven conocía. Pero y pero si personas como un perreyes estaban peleando, ¿eso significaba que todavía había esperanza? ¿Que estás esperando? Preguntó el soldado, interrumpiendo sus pensamientos. Si esa es la puerta que necesitamos, entonces ábrela. Bien, pensó Ingrid mientras caminaba hacia la puerta, tan perdida en sus pensamientos que olvidó que la llave estaba en sus manos. Metiéndola en el ojo de la cerradura y girando la cerradura, la joven se preparó para la fuerte ráfaga de viento nevado que estaba a punto de interponerse en su camino y pero algo andaba mal. Algo la protegía del viento una vez que se abrió la puerta, algo que se mezclaba casi perfectamente con la nieve que soplaba, al menos hasta que comenzó a moverse hacia ella. ¿Y qué tenemos aquí? Preguntó Lady Dimitrescu, sacudiéndose la nieve de los brazos mientras se ponía de pie en toda su altura. Bueno, es mi pequeña Ingrid perdida, y allí no te conozco de nada. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi castillo? Soy Papá Noel, ¿no lo notas? Respondió un de reyes, preparando su rifle. Oh oh, ahora mantén la distancia, o te mostraré lo que les pasa a las niñas pequeñas en la lista de traviesas. Ingrid conocía a la dama desde hacía algún tiempo, y lo que más la enojaba en la vida era que le hablaran con desprecio, especialmente por parte de un hombre. Aunque la dama alta parecía haber perdido interés en ella, la joven aún así retrocedió y rodeó el otro lado de la larga mesa de madera mientras Dimitrescu daba un paso hacia el soldado. Auge. Clic-clac. Auge. Fiel a su palabra, ojos somberos no dudó en apretar el gatillo, el primer disparo hizo que la dama alta se inclinara un poco hacia adelante cuando la golpeó en el estómago, y luego se giró un poco hacia un lado cuando el siguiente la alcanzó en el hombro. Ingrid, sal de aquí. El soldado gritó entre disparos. Termina el encierro y dirígete hacia el embalse. Hay soldados allí, vete. Pero la joven estaba congelada, aterrorizada al ver a un Dimitrescu enojado, e incapaz de moverse incluso después de que él le había disparado seis tiros en el cuerpo, incluido uno que alcanzó a alta dama justo en la cara. Habiendo crecido rodeada de cazadores, Ingrid sabía que nada debería haber podido sobrevivir a tantos disparos de un rifle de alto calibre, pero Dimitrescu no sólo no estaba muerta, sino que todavía estaba de pie. Las heridas que había recibido se curaron casi más rápido de lo que recuperó el equilibrio, dejando sólo unos pocos agujeros en su vestido blanco como evidencia de que le habían disparado, y ahora la dama alta apretó los dientes mientras caminaba hacia el soldado. Intentó recargar, pero Dimitrescu fue demasiado rápido, extendió la mano hacia el arma y la cortó por la mitad con una especie de y una especie de garras que surgieron de la punta de sus dedos de la nada. A diferencia de las de un animal, estas armas naturales tenían cada una casi un metro de largo, lo que fácilmente inutilizaba el rifle y al mismo tiempo hacía un pequeño corte en la máscara del soldado cuando ella pasaba junto a él, podría haber sido su cabeza si no hubiera retrocedido tanto. Rápidamente. Sin embargo, tan pronto como las garras lo pasaron, ojos sombríos giró la parte delantera dañada del rifle, empujándolo hacia arriba justo cuando la mujer alta se giraba para mirarlo, de modo que gruñó cuando el extremo dentado se atascó justo debajo de su nariz. Este momento de distracción fue todo lo que el soldado necesitó para agarrar su muñeca con ambas manos, apoyando su pie en el borde de la mesa de madera y girando todo su cuerpo para que el brazo de Dimitrescu quedara torcido en una posición antinatural. Ella comenzó a levantar su otra mano con garras, pero ojos sombríos pateó el talón de su zapato grande tan fuerte como pudo, causando que los pies de la dama alta se resbalaran debajo de ella. Toda la habitación tembló por el impacto de su caída como si pesara mucho más de lo que parecía, y ahora el soldado estaba encima de ella, sujetando la muñeca de Dimitrescu al suelo detrás de su espalda con su rodilla, mientras levantaba su otro brazo. Y doblando su mano hacia atrás para que no pudiera moverse. «Tú, estás arruinando mi vestido». La señora alta gritó enojada. «Cuando te ponga las manos encima, te deshollaré vivo con mí, cállate, giganta». Los ojos oscuros le gritaron en respuesta, su voz tensa como si fuera cada vez más difícil contenerla. «Maldita sea, Ingrid, te dije que te fueras. Mueve el trasero». De alguna manera, la joven encontró la fuerza de voluntad para romper su parálisis, pasó corriendo junto a la pareja que luchaba y volvió a abrir la puerta que daba al patio exterior. La tormenta estaba realmente furiosa afuera, y si no fuera por los muros del castillo, Ingrid estaba bastante segura de que ni siquiera sería capaz de ver hacia dónde se dirigía. Aún así, el viento era tan fuerte ahora que le costaba caminar derecho, al menos hasta que apareció a la vista el mirador de metal en el centro del patio. Agarrándose a uno de sus pilares para estabilizarse, la joven ya comenzaba a sentir que se le entumecían los dedos mientras se agarraba a la barandilla, pero la entrada al ala oeste estaba cerca. La misma puerta que abría el patio del comedor, también abrió las otras puertas, permitiendo que la niña cubierta de nieve finalmente recibiera algo de alivio de la tormenta una vez que regresó al interior. Frotándose las manos y pisoteando un poco los pies para que la sensación volviera a ellos, Ingrid miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más dentro de la habitación, pero algo andaba mal. Una de las ventanas fue rota por el piano, las estanterías de libros fueron derribadas y ¿y qué pasó aquí exactamente? No, no había tiempo para distraerse y tenía que subir las escaleras y terminar el encierro para que pudieran escapar. Resistir el impulso de correr por la habitación y subir las escaleras fue difícil, sobre todo porque las escaleras allí eran de madera y hacían mucho ruido, por lo que la joven trató de guardar silencio. Lo único que no podía mantener en silencio en ese momento era su respiración, no sólo por la tormenta afuera, sino también por lo aterrorizada que estaba Ingrid de moverse sola por el castillo. Ella no era una soldado curtida en batalla como un perreyes, y honestamente sentía como si su mente estuviera a punto de romperse por completo cada vez que intentaba darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. De hecho, lo único que la mantenía cuerda en este momento era saber que podría escapar de esta pesadilla tan pronto como terminara el encierro, y los aposentos de Lady Dimitres cuestaban a la vuelta de la esquina. Caminando hacia la puerta y alcanzando el pomo, Ingrid se detuvo cuando una mano enguantada agarró su muñeca por detrás, y luego la boca de la joven se secó cuando sintió un cuerpo familiar presionándose lentamente contra ella por detrás. Respiró ahora cuando una cabeza se posó sobre su hombro, una suave mejilla se frotó amorosamente contra la de ella mientras otro brazo rodeaba su cintura. Ingrid estaba ahora tan asustada que no podía moverse, requiriendo esfuerzo para respirar incluso las pequeñas y rápidas respiraciones que lograba, mientras la mano apartaba la suya del pomo de la puerta. —¿A dónde estás yendo, mi amor? —preguntó Daniela, moviendo su mano hacia abajo desde la muñeca para que sus dedos pudieran entrelazarse. —¿No estabas tratando de huir de mí, ¿verdad? —No, eso sería de mala educación, casi tan grosero como dejar que tu nuevo amigo me encierre en mi propio armario. —Dey, Daniela, Joey lo siento. Ingrid logró salir. —Yo y yo nunca y nunca te haría daño y por favor y Joey en lugar de decir nada, la pelirroja movió su brazo hacia arriba desde la cintura de la joven, llevando su dedo hasta los labios de Ingrid en un gesto para que se callara, y manteniéndolo allí mientras lentamente giraba a la joven para mirarla. Ahora, apoyándola para que quedara contra la pared, Daniela apartó su mano de los labios de Ingrid, acarició su mejilla y luego sonrió mientras acariciaba el cabello de la joven. —Te perdono, Ingrid. Dijo dándole un ligero beso en los labios. —Ahora, mamá quiere que te drene, pero en lugar de eso te llevaré de regreso al calabozo y te castigaré. Te voy a castigar mucho, mi amor, pero después podrás vivir y podremos estar juntos. Estamos juntos de nuevo, como antes. Es eso, o mueres ahora mismo, elige. No quería morir, por lo que la joven comenzó a llorar suavemente mientras abrazaba a Daniela, besándola apasionadamente durante varios segundos mientras pasaba sus brazos por la espalda de la pelirroja y hasta que sus dedos se cerraron alrededor de la hoja curva en su cinturón. Tomando el cuchillo con ella cuando dio un paso atrás, Ingrid gritó mientras cortaba profundamente con el arma la garganta de Daniela. Esto ciertamente habría matado a cualquier otra persona, pero en lugar de morir, la pelirroja se convirtió en el enjambre de insectos, rodeando a la joven y mordiendo todo su cuerpo hasta que la espada cayó de su mano. Aparentemente detenida en el aire mientras caía a través del enjambre, el arma se levantó, ahora de nuevo en la mano de Daniela cuando recuperó su forma humana, usándola para hacer un corte profundo en las rodillas de Ingrid que la hizo gritar mientras caía al suelo. Saltando encima de la joven antes de que pudiera hacer algo más, la pelirroja le sujetó las muñecas antes de darle un beso más. Mala elección, mi amor. Dijo Daniela, mostrando los dientes mientras Ingrid luchaba debajo de ella. No te preocupes, tengo un buen lugar elegido para ti en las tinas. No. La joven suplicó. Daniela, no y no puedes hacer y... Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando esos dientes enojados y descubiertos se dirigieron directamente a su rostro. Ojos sombríos se dio cuenta de que Alcina Dimitrescu era poderosa con solo mirarla, pero tal vez subestimó cuán poderosa era, sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantener sujeta a la alta dama mientras Ingrid salía corriendo al patio. A pesar de que la forma en que la sostenía estaba diseñada para usar presión y palanca para detener a alguien en lugar de fuerza bruta, Alcina ya estaba comenzando a dominarlo, levantándose un poco más con cada intento, además de volverse mucho más difícil de forzar. Su espalda al suelo. Finalmente, la dama alta ganó esta batalla, levantándose con suficiente fuerza como para enviarlo tropezando de regreso a la mesa, solo para tener que tirarse al suelo cuando esas largas garras golpearon su cabeza. Una vez detrás de ella, Ojos sombríos pateó a Alcina en la parte posterior de las rodillas, haciendo que la dama alta tuviera que evitar caer atrapándose en el borde de la mesa, dándole el tiempo que necesitaba para levantarse y saltar sobre su espalda. Sujetando sus brazos a los lados colocando sus piernas alrededor de su torso y bloqueando sus tobillos, el soldado la puso en posición de cama, tirando de la cabeza de Alcina hacia la derecha lo más que pudo y luego girándola hacia la izquierda en un intento de romperle el cuello. Debería haber funcionado, pero no lo hizo por alguna razón, y ahora la dama alta lo estaba dominando de nuevo, dando un paso atrás y golpeando a Ojos un ver contra la pared de piedra con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Un segundo golpe contra la pared le hizo perder el control, deslizándose hacia abajo desde la espalda de la mujer alta, pero sin poder moverse lo suficientemente rápido como para evitar su siguiente movimiento cuando ella se dio la vuelta. En lugar de intentar cortarlo en pedazos de nuevo, Alcina hizo un golpe rápido mientras extendía sólo una garra, haciendo que el soldado gritara de dolor cuando esa garra se hundió profundamente en su hombro, y continuó hacia la pared de piedra hasta que su dedo tocó el suyo. Piel. Ahí está mejor, ahora podemos conocernos. Dijo la dama alta, agarrando su mandíbula con su mano grande y usando su pulgar para desenganchar su máscara. Lady Alcina Dimitrescu a tu servicio, ¿y quién podrías ser tú, mi pequeño hombre misterioso? La gente ha estado, llamándome, Ojos Sombríos. Ojos un ver gimió cuando ella le quitó la máscara y la arrojó a un lado. Pero oye y dime algo y acércate y acércate y qué viene después de uno. Alcina pareció confundida por su pregunta, pero luego jadeó cuando él le dio un golpe en los ojos con su mano libre. Luego la señora alta gritó cuando el soldado torció todo su cuerpo hacia un lado, rompiéndole el dedo índice y arrancando la garra que tenía clavada en su interior para poder alejarse de la pared. Ahora, extendiendo la mano hacia atrás y agarrando la parte de la garra que sobresalía, un perrelle sacó el arma natural de la pared de piedra y la atacó como una espada. Con un corte en la pierna, uno en el pecho y otro en la mejilla, el soldado hizo retroceder alcina un par de pasos, pero luego se recuperó como antes. Había visto criaturas que se regeneraban, pero ni de lejos tan rápido, y ahora la dama alta estaba atacando de nuevo con un juego completo de garras en cada mano, incluida la curada que había roto. Un perrelles desvió los primeros dos cortes con la garra en su mano, pero se vio obligado a retroceder varios pasos cada vez, ya que no sólo sus ataques eran mortales, sino que también había suficiente fuerza detrás de cada movimiento de los brazos de alcina para hacerle tambalear. Finalmente, el arma natural fue arrancada de sus manos, justo en el momento en que lo enviaron tropezando hacia atrás a través de la puerta hacia la cocina, y luego el soldado gimió y cayó cuando una de sus garras le atravesó el pecho mientras aún estaba fuera. Balance. Eres bastante luchador para ser un hombre inútil. Comentó la señora alta, agachándose para pasar por la puerta. Quizás condimente con canela la cosecha que hayas hecho, o tal vez, retrayendo sus garras para chupar la sangre de su dedo una vez que se puso de pie, alcina cerró los ojos como si esperara probar algo maravilloso, sólo para que esos ojos se abrieran como platos un segundo después. Sus palabras fueron detenidas por un repentino ataque de tos, la alta dama vomitó como si fuera a vomitar, dando un paso hacia un lado e inclinándose un poco sobre el mostrador para recuperar el aliento y dándole tiempo al soldado para levantarse y agarrar el arma más cercana a su alcance. Una sartén grande de hierro fundido no era la opción ideal para la defensa, pero estaba colgada allí mismo en el estante y era lo suficientemente fuerte como para romperle el talón del zapato cuando él lo balanceaba hacia abajo. Distraída por su ataque de tos, y ahora desequilibrada por los talones dañados, Ojo Somber dejó caer la sartén para alcanzar y agarrar el sombrero de ala ancha de alcina, bajándolo sobre su cara. Ella gruñó mientras lo golpeaba ciegamente con sus garras, pero el soldado se agachó debajo, envolvió sus brazos alrededor de las piernas de la dama alta y golpeó su hombro contra ella tan fuerte como pudo. Alcina tropezó hacia atrás mientras agitaba los brazos en un ciego intento de estabilizarse, pero no pudo evitar que ambos atravesaran la puerta cerrada detrás de ella. Ahora estaban cayendo, dando tumbos juntos por una larga y curva escalera de piedra. Un pereyes no fue tan rápido en levantarse esta vez una vez que ambos se estrellaron contra el frío piso de las mazmorras, respirando pesadamente mientras se arrastraba hacia uno de los soportes de madera, para poder sostenerse de él mientras intentaba ponerse de pie. Alcina, por otro lado, estaba bien, parecía estar más preocupada por el estado andrajoso de su vestido que por las heridas que pudiera haber sufrido durante la batalla. Incluso se tomó un momento para sacar una pequeña polvera de su bolsillo y arreglarse el maquillaje lo mejor que pudo, antes de volver a centrar su atención en el soldado herido. Bueno, un pereyes, esto ha sido más divertido de lo que esperaba. Dijo la dama alta, sonriéndole mientras guardaba su compacto. Estoy tentado de simplemente enjaularte para cuando necesite desahogarme, pero, ay, has ofendido a mi familia, y tengo que pensar en mis hijas. Con eso, Alcina extendió las garras de ambas manos, la expresión de su rostro se volvió sombría mientras caminaba rápidamente hacia él después de quitarse los zapatos dañados. Un pereyes no resultó tan gravemente herido, pero sí demasiado para sobrevivir a otra confrontación directa con un oponente como ella, por lo que el soldado corrió, abriéndose paso a trompicones hacia las mazmorras. Detrás de él, la señora alta se burló de él, preguntándole por qué intentaba irse cuando se estaban divirtiendo tanto, pero tal vez sin darse cuenta de que el eco de su voz podía enmascarar el sonido de sus movimientos. Tan pronto como dejó de verla, el soldado se giró y se deslizó hacia una celda de detención vacía, arrojó un trozo de metal más adelante en el pasillo para que hiciera mucho ruido y luego se tumbó en las sombras. Permaneciendo quieta y en absoluto silencio, ojos somberos ni siquiera respiró mientras sus pasos se acercaban, y afortunadamente Alcina siguió avanzando hacia donde provenía el sonido, ya que probablemente lo habría matado si ella se hubiera dado cuenta de dónde estaba realmente. Una vez que estuvo fuera de vista nuevamente, el soldado se levantó y salió de la celda, regresó por donde había venido y luego subió de puntillas las escaleras hacia la cocina. Sin molestarse en mirar atrás, como si de alguna manera eso provocara que la dama alta estuviera allí, el soldado continuó hacia la cocina y el comedor, deteniéndose sólo el tiempo suficiente para volver a ponerse la máscara, antes de seguir el camino de Ingrid hacia el exterior. Nevada. La única lente que aún estaba intacta en su máscara permitía al menos una visibilidad parcial a través del viento nevado y, afortunadamente, la joven ya le había indicado el camino a los aposentos privados de Alcina. Sube al mirador y gira a la izquierda, recordó que ella le dijo mientras seguía esas instrucciones, luego sigue recto hacia el invernadero. Cualquier cosa que pusiera distancia entre él y la dama alta era algo bueno, por lo que ojos somberos abrió la puerta frente a él y la cerró de nuevo, disfrutando del regreso del calor del castillo, pero notando que algo andaba mal. Hacía mucho más frío en esta parte del castillo y el invernadero estaba destrozado. Desviándose de su camino a escaleras arriba, el soldado se tomó un momento para contemplar la escena. Ventana rota, estanterías de libros derribadas y no hay señales de Ingrid, pero definitivamente hubo una pelea allí recientemente. Bueno, no era él, y la joven no parecía una gran luchadora, ¿cómo, en absoluto, entonces, a quién dejó eso? ¿Inviernos? Por lo que el soldado podía ver, no había nadie más en el castillo, y había algo más en la pila de nieve junto a la ventana rota, una especie de material blanco cristalizado que le recordaba a las criaturas moldeadas sobre las que había leído en el Dulvey. Reporte de incidente. ¿Esta era y era esta una de las hijas de la dama alta? Si Winters había logrado no sólo liberarse a esa silla, sino también matar a una de esas chicas vampiro, entonces fue bastante impresionante, ¿cómo lo hizo? Quizás Ojo Sumber lo había juzgado mal. Muy bien, te regreso a las escaleras, sin preocuparme por hacer un poco de ruido al subir los escalones de madera, y rápidamente encontrando la puerta que Ingrid escribió y pero deteniéndose cuando vio una mancha en el piso de mármol. Era bastante obvio detectar sangre humana por el olor a óxido cobrizo, pero era extraño, en lugar de entrar a la habitación, había más gotas de sangre que conducían más abajo en el pasillo. No salía ningún sonido de la puerta, pero si la joven estaba en problemas, entonces el cierre tendría que esperar, así que el soldado siguió el rastro. Se encontró más y más sangre a medida que avanzaba, doblando dos esquinas y luego deteniéndose en otra puerta al final del pasillo. No hubo sonido cuando escuchó, y nada se movió cuando miró por el ojo de la cerradura, por lo que ojos sombríos giró la perilla, retrocedió cuando la puerta se abrió y luego percibió un olor a óxido cobrizo mucho más fuerte. Oh, no. Dijo el soldado en voz baja cuando encontró la fuente. Pobre niño. Era Ingrid, o al menos lo que quedaba de ella. Amordazado y atado a la cama de esta, hey habitación de invitados, a juzgar por el aspecto ligeramente degradado de los muebles. Había sangre por todo el colchón, un poco todavía goteando de las marcas de mordidas muy profundas que ojos sombríos encontró en todo el rostro y el cuerpo de la joven. También tenía más marcas de picaduras en brazos y piernas, y aunque eran casi invisibles debajo de la sangre manchada, también podía ver docenas de pequeñas picaduras de insectos por toda ella, una de las hijas de Dimitrescu. Luego se encontraron algunos mechones de cabello rojo cuando miró las manos de Ingrid, lo que significa que ella trató de defenderse cuando Daniela la tomó. Parece que el confinamiento tendrá que esperar un tiempo. Dijo poniendo una mano en la frente de Ingrid. Descansa tranquilo, niño y no te preocupes y Daniela viene justo detrás de ti. A pesar de que la amenaza de Cassandra había desaparecido, todavía había que preocuparse por los otros dos y su madre, y Ethan todavía no estaba más cerca de encontrar a Rose. El forastero tampoco tenía idea de dónde empezar a buscar, así que decidió explorar el primer piso de esta parte del castillo, bueno y primero. Al igual que la primera parte por la que había pasado antes de conocer a Bella, este corredor era un túnel interminable de pequeñas habitaciones, algunas de las cuales tenían puertas que conducían a aún más áreas del castillo, pero Ethan no se atrevió a explorarlas todas todavía. Ya que le preocupaba perderse. Cuartos de almacenamiento, salas de estar, baños, la hilera de puertas finalmente llegó a su fin en otra ventana con barrotes al final del pasillo donde había una pequeña silla junto a una mesa auxiliar, seguida de otro pasillo con la misma cantidad de puertas. La única diferencia era que había un montón de ventanas a lo largo de la pared, lo que permitía al forastero ver que la tormenta de nieve todavía estaba arrasando afuera, pero estas habitaciones no eran diferentes a las demás. Un estudio, un salón de té, otra sala de estar que tenía un televisor y aún más películas VHS de los años 80, parecían no tener fin. Finalmente, tuvo suficiente, caminó por la siguiente habitación que tenía una puerta al otro lado, y se encontró de regreso en el invernadero. Genial, pensó Ethan, había dado la vuelta en un círculo completo y, vaya, el aire que entraba por esa ventana rota estaba helado. Abrazándose para protegerse del frío, caminó penosamente a través de la nieve cada vez más profunda, dirigiéndose hacia las escaleras de madera que conducían al segundo piso, pero se detuvo cuando vio que algo era diferente. Había una figura parada en un rincón, escondida del viento, que no había estado allí la primera vez. Era Vela, obviamente manteniéndose cerca de la chimenea encendida para mantenerse caliente, pero ahora llevaba el pelo peinado de otra manera y también llevaba un vestido más bonito. Entonces, ¿hiciste eso? Preguntó, señalando hacia la pila de nieve. ¿Conseguiste matar a Casandra tú solo? Sí, lo hice. Respondió nervioso, listo para retirarse hacia el viento si fuera necesario. Te lo dije, estoy buscando a mi hija, haré lo que tenga que hacer. La rupia lo miró, luego volvió a la pila de nieve donde los restos cristalizados de su hermana estaban desapareciendo de la vista, antes de suspirar indicándole que se acercara. El forastero se acercó con cautela, todavía dispuesto a retroceder muy rápido si era necesario, pero en lugar de atacarlo, Vela le preguntó si tenía la más mínima idea de dónde encontrar lo que estaba buscando. Etan no lo hizo, ya que después de todo era su primera vez en el castillo, y más sorprendente aún fue el hecho de que Vela le ofreció el brazo como si quisiera mostrarle a dónde ir. Había una serie de ventanas que podían romperse ahora que conocía la debilidad de las hermanas, por lo que el forastero siguió el juego por ahora, arriesgándose uniéndose vacilantemente a ella. Por aquí. Explicó el rubio, guiándolo hacia las escaleras. Madre llegó a casa con un objeto que le confió la madre Miranda, apenas unas horas antes de que llegaras aquí. Te lo mostraré y luego ambos podremos conseguir lo que queremos, ¿de acuerdo? Espera un segundo, no estás enojado porque maté a tu hermana. Preguntó el forastero, deteniéndose a mitad de las escaleras. No puedo entenderte, Vela, estás tratando de matarme, o ayudarme, o... Ella interrumpió sus palabras poniendo su dedo en sus labios y deseando un suave silencio, antes de asentir con la cabeza hacia el piso de arriba. Bueno, si él no iba con ella, no había manera de descubrir cuál era su juego, así que la dejó seguir adelante, notando un rastro de sangre que se secaba rápidamente avanzando por el pasillo una vez que llegaron a la cima. Sin embargo, Vela no iba en esa dirección, sino que siguió adelante y abrió la primera puerta que encontró. En el interior había lo que parecía el estudio privado de una mujer, con un tocador con espejo y un teléfono de aspecto antiguo, una cama muy grande en la que cabría al fina, un armario y un armario cerrado con llave. Está aquí, solo un segundo. Dijo la rubia, sacando un juego de llaves de detrás de un viejo retrato en la pared. A ver, ¿qué llave es, esta? Al abrir el gabinete y buscar dentro, Vela regresó con algo que era y para nada lo que Ethan esperaba. En lugar de producir milagrosamente a su hija desaparecida, la rubia tenía una especie de caja rectangular que casi parecía brillar de color naranja por el líquido del interior. La parte superior de este estuche parecía estar completamente sellada y había una etiqueta en el costado con algo escrito, pero el estuche en sí debía haber sido viejo porque la etiqueta estaba demasiado gastada y sucia para que él pudiera ver qué era. Honestamente, el forastero no sabía qué pensar sobre esto y, en reacción a su confusión, Vela juró que esto era lo único que su madre trajo a casa de su último encuentro con Miranda. Hasta donde la rubia sabía, ningún niño había sido traído al castillo en mucho tiempo, dejó el estuche en la mesa cercana y luego caminó hacia él casi como si estuviera tratando de consolar su decepción. Ethan había conocido a algunas chicas extrañas en su época, pero ninguna era tan extraña como Vela, y luego sus pensamientos se detuvieron cuando ella de repente lo empujó hacia adelante para que ambos cayeran sobre la cama con él encima de ella. ¿O no qué pasó? preguntó, tirando de sus muñecas hacia los lados para que no pudiera alejarse. Vaya, Ethan, eres tan atrevido, aprovechándote de una dama indefensa como ésta, no te preocupes, no me defenderé. La rubia volvió a reír, inclinándose y besándolo en el costado del cuello, para luego rodear su cintura con sus piernas para evitar que el forastero se escapara la siguiente vez que intentara liberarse. Ethan trató de explicarle que no podían estar juntos, más que nada porque su familia era un grupo de lunáticos que drenan la sangre de las personas para obtener vino, y Vela sintió como si estuviera escuchando, antes de responder que él tenía razón, sabía que era una mala, mala chica y necesitaba un hombre grande y fuerte como él para castigarla, continuando besándolo en los costados del cuello mientras él mantenía su cara vuelta. Hacía sólo un día, habían matado a su esposa y le habían robado a su hija, por lo que incluso la idea de tener intimidad con alguien, cualquiera, era simplemente impensable. Aún así, una debilidad común entre las personas era la tendencia a buscar consuelo en tiempos de crisis o pérdida, y aunque era una asesina, una especie de monstruo vampírico, Vela Dimitrescu era difícil de resistir. Era hermosa, como todos los miembros de su familia, y debió haberse bañado algo así después de su último encuentro, porque la rubia ya no olía a sangre. Su sonrisa era agradable, al igual que el perfume que llevaba, y al forastero le dolía el cuello al tratar de mantener la distancia. Ella fue implacable, arqueó la espalda para que su pecho subiera al rostro de Ethan, sólo para reírse cuando él ya no pudo mantener el cuello así. Vela, simplemente no puedo. Continuó, una parte de él sintiéndose triste por ello. Acabo de perder a mi esposa, y mi hija está desaparecida, y griega. Y acabas de asesinar a mi hermana, todos tenemos problemas, Ethan. Respondió la rubia, frotando su mejilla contra la de él. A mi modo de ver, a ambos nos vendría bien un descanso de todo esto, y quién sabe. Si eres un buen chico para mí, tal vez incluso te diga cómo lastimar a mi madre. Eso realmente llamó su atención, ya que hasta ahora la dama alta parecía invencible, pero Vela insistió en que no era así. Por supuesto, ese era un gran secreto familiar, y si él quería saber cuál era, ella insistió en que se lo sacara a la fuerza. La rubia se rió, diciendo que tal vez tendría que ser duro con ella si se negaba a hablar, y Ethan no pudo evitar reírse un poco. Vela tenía razón, por más ridículo que fuera esto, era lindo tener un pequeño descanso donde el forastero no estuviera pensando en todo lo malo que estaba pasando, y luego se besaron. La última vez que esto sucedió, la rubia lo había estado mordiendo dolorosamente mientras estaba atado a esa silla medieval de tortura, pero ahora que nada apuñalaba a Ethan por la espalda, y momentáneamente no temía por su vida, Vela era realmente una buen besador. Muy bien, aparentemente esto estaba sucediendo, así que el forastero decidió entrar, rodeándola con sus brazos, y ella haciendo lo mismo, besando apasionadamente a esta chica mientras comenzaba a bajarle el vestido de los hombros y entonces la puerta se abrió. Vela. Exclamó Alcina, jadeando por la sorpresa. Ethan. Estás, bromeando, conmigo. La rubia se subió la blusa sobre los hombros mientras ella y Ethan se separaban, el forastero retrocedió varios pasos mientras la mujer alta se agachaba para entrar a la habitación. Oh, mierda, fue lo único que le vino a la mente cuando Alcina se puso de pie en toda su altura, elevándose sobre ambos, y griega. Y luciendo bastante andrajosa mientras caminaba hacia su hija. La mujer alta estaba descalza, tenía varios agujeros en su vestido ahora manchado de tierra y su maquillaje estaba manchado en algunos lugares. Si Ethan no lo supiera, habría adivinado que ella estaba en una pelea, pero estos pensamientos desaparecieron cuando Alcina aboceteó a Vela. Ve, ve a tu habitación, Vela. Dijo, tratando de mantener la calma mientras respiraba con dificultad. Discutiremos esto más tarde, ahora, hija. Sí madre. Respondió la rubia, casi con miedo mientras se dirigía hacia la puerta. Pero, madre, no puedo quedármelo. Dejaste que Daniela se quedara con Ingrid, así que ¿por qué? Alcina silenció a su hija chasqueando sus dedos grandes y señalando hacia la puerta, lo que provocó que Vela volviera rápidamente al pasillo, pero Ethan no tenía de dónde correr. No había ventanas en los aposentos privados de la dama alta, y la única salida era por donde él entró, dejando al forastero allí parado, acorralado mientras Alcina daba un solo paso hacia él. Ella se cruzó de brazos, mirándolo como un halcón que espiaba a una presa potencial arrastrándose por el suelo, y el forastero intentó retroceder más, sólo para encontrarse con su espalda contra la dura pared de piedra. Ayúdame a entender algo, Ethan. Dijo, apretando parcialmente los dientes. Puedo entender a un matón común como tú tratando de irrumpir en mi casa y robar mi propiedad, así es como se crían ustedes, delincuentes, pero mis hijas, Ethan, Casandra, y ahora Vela, ¿cómo, se atreven? Por la creciente ira en el rostro de Alcina, se hizo evidente que estaba a punto de atacarlo, por lo que Ethan dio el primer paso, recogió un pesado reloj de madera de su escritorio y se lo arrojó a la cabeza. La dama alta fácilmente apartó el objeto de una palmada antes de que la golpeara, y la esfera de cristal del reloj se hizo anicos en el suelo mientras el forastero pasaba corriendo junto a ella hacia la salida. Agarrando el pomo y empezando a girarlo, de repente Ethan sintió una sensación de escozor cuando Argo hizo un movimiento hacia abajo frente a él, y luego hubo un chorro de sangre mientras caía hacia atrás, pero su mano cortada permaneció en el pomo de la puerta. Oh, ¿eso duele, Ethan? Preguntó Alcina, retrayendo sus garras de un metro de largo entre sus dedos. No es tan duradero como tu pequeño amigo de ojos amarillos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal esto? El forastero estaba sosteniendo su herida sangrante, apenas comenzaba a levantarse cuando la señora alta lo agarró por la parte de atrás de la camisa con una mano y lo arrojó sin esfuerzo al otro lado de la habitación. La pared de piedra no tenía intención de cederle el paso, por lo que el forastero rebotó, se estrelló contra el escritorio de madera maciza y se tumbó boca arriba mientras Alcina estaba de pie sobre él una vez más. Esta vez lo agarró por el cuello para levantarlo en el aire, sólo para golpearlo contra el escritorio con tanta fuerza que rompió el marco. Eres un hombre arrogante y egoísta. Ella escupió, golpeándolo nuevamente con cada palabra enfatizada. Entraste en mi casa. Intentaste robar mi propiedad. Pusiste tus repugnantes manos de hombre sobre mis hijas. Tú, Ethan, has contraído una deuda imposible. Y tomaré hasta el último centavo, de, tu, piel. Probablemente uno pensaría que localizar a un asesino era difícil, pero en realidad había varios factores que podían hacer esta tarea mucho más fácil, empezando por el hecho de que el asesinato en sí se había cometido muy recientemente. El exceso de confianza era la mayor perdición para los asesinos de alto perfil, especialmente, por ejemplo, cuando el asesino se creía invencible, sin nadie cerca que la persiguiera, incluso si no lo era. Daniela ni siquiera se había molestado en limpiar el desorden después de terminar con Ingrid, dejando un rastro de sangre fresca que incluso Repfield podría haber seguido, y no se equivoquen, la pelirroja definitivamente estaba siendo perseguida. Armado con sus propias habilidades de seguimiento ejemplares, así como con la tecnología de su máscara que permitía varios tipos diferentes de misión, un Berreyes siguió fácilmente a Daniela Dimitrescu a un ala completamente diferente del castillo, donde aparentemente se estaban realizando algunas renovaciones. Se colocaron andamios junto a algunas de las paredes de piedra, y el olor a pintura fresca aún dominaba el olor habitual a polvo y mortero, lo que significa que este trabajo debió haber estado en marcha hasta que Miranda ordenó la ejecución de todos en el pueblo. Se colocaron herramientas y bolsas de mezcla de concreto en las áreas intactas, probablemente en preparación para el siguiente día de trabajo, y los artículos de limpieza estaban listos en las áreas terminadas, listos para una limpieza que nunca iba a suceder. El rastro de Daniela avanzó a través del área de construcción hasta una parte terminada del ala, y la pelirroja parecía completamente inconsciente de que la estaban siguiendo, tarareando para sí misma mientras se lavaba la sangre de los brazos en el lavabo de un baño grande. Muy bien, ahora que la habían localizado, el soldado iba a necesitar un plan para poder continuar, el baño era grande con al menos dos puertas de salida y tres ventanas a lo largo de la pared del fondo para dejar entrar la luz natural. A la vista, Ojo Sumber repasó todo lo que había aprendido sobre estas chicas insectos vampiros, y los suministros esparcidos por las áreas de renovación realmente serían útiles. Al alejarse de la puerta del baño y luego regresar a las áreas de trabajo, el soldado tomó un par de martillos, seguido de una palanca, pero esto no fue suficiente. También se necesitaba un balde grande del área que se iba a limpiar y finalmente dos botes grandes de químico, lejía y amoníaco. Sí, eso era lo que iba a hacer, así que llevó todas estas cosas a la puerta del baño, escuchando el continuo tarareo de Daniela, mientras vertía la lejía y el amoníaco en ese balde juntos. Todo estaba listo ahora, así que el soldado tomó el balde y abrió la puerta del baño con el hombro, arrojando el contenido que ya silbaba hacia la pelirroja antes de que ella pudiera soltar un grito ahogado de sorpresa. Golpeándola justo en el pecho y salpicándole todo el cuerpo, Daniela tosió y se ahogó mientras la mezcla química empapaba el suelo a su alrededor también, y luego Ojo Sompero sacó uno de los martillos de su chaleco. Arrojando la herramienta hacia ella, el martillo pasó volando junto a su cabeza, rompiendo el vidrio cuando golpeó la ventana cercana y obligando a la sorprendida pelirroja de buscar refugio cuando el viento nevado huyó en la habitación. Daniela todavía tosía cuando intentó gritar, y el piso mojado hizo que resbalara y cayera donde estaba, gateando y arrastrándose por el suelo para escapar del frío que ya estaba blanqueando parte de su brazo. Como era de esperar, la pelirroja se levantó e intentó correr hacia la puerta al otro lado del largo baño, pero fue por eso que un pereyes había recibido un segundo martillo. Sacando la herramienta de su chaleco y arrojándola durante su intento de escapar, la ventana del fondo se hizo añicos justo frente a ella, lo que hizo que Daniela gritara de horror cuando tuvo que detenerse en seco, cayendo hacia atrás después de que el viento frío azotara su bonito rostro. Ahora arrastrándose hacia atrás para salir del túnel de viento nevado, la pelirroja miró de un lado a otro las ventanas rotas, dándose cuenta de que estaba atrapada en el centro de la habitación ya que cada una soplaba justo en una puerta y entonces vio al soldado caminar por el frío. ¿Qué pasa, princesa? Preguntó, acercándose a ella. Hace demasiado frío para ti aquí. Bueno, acostúmbrate, porque no hay salida. Seguro que lo hay, estúpido hombre. Daniela luchó por decir mientras temblaba, tomando la hoja curva detrás de su espalda. Tu ropa me mantendrá, bastante abrigada una vez, una vez que te la quite. Ella corrió hacia adelante para cumplir su amenaza, pero al mismo tiempo un perrelle sacó la palanca de detrás de su espalda y la blandió para contrarrestar su espada. Apuntando un poco bajo, su arma la alcanzó en las costillas justo debajo de la axila, quitándole toda la potencia de su movimiento, y luego el soldado volvió a girar la herramienta, haciendo que Daniela tosiera y se inclinara cuando la golpeó en el estómago mientras ella estaba girando hacia un lado desde el primer golpe. Un último golpe de revés alcanzó a la pelirroja en un lado de la cara, enviándola a tropezones por el baño por donde había venido. Hacia el final de su tropiezo, sus pies se resbalaron, probablemente por el químico que se derramó, y fue satisfactorio verla caer de bruces. Entonces, tenía razón. Comentó un perrelles, mirándola sufrir por el frío mientras luchaba por levantarse. No puedes convertirte en el enjambre cuando estás mojado, y el frío te convierte en una niña más indefensa, como lo que le hiciste a Ingrid. ¿Ingrid? La pelirroja gruñó, tratando de mantener el equilibrio. Yo era dueño de esa chica desde el momento en que nos conocimos, ella era de mi propiedad, pero ella desobedeció. Si me hubiera escuchado todo habría estado bien, pero, mamá la quería muerta, no tuve otra opción, idiota, pero yo no estoy indefenso. En absoluto. Una vez que pudo mantenerse de pie por completo, Daniela corrió hacia un lado, no en una carrera loca hacia la salida, sino hacia el primero de una larga fila de cabezales de ducha que estaban montados a lo largo de la pared. La pelirroja se movía más rápido ahora, abriendo el agua caliente por completo y luego pasando a la siguiente ducha, y a la siguiente, permitiéndose empaparse completamente en el proceso, pero tampoco pasó mucho tiempo para que el vapor comenzara. Elevando la temperatura de la habitación, a pesar del aire níveo que todavía entraba por las dos ventanas rotas. Daniela ahora estaba completamente empapada, luciendo muy linda con el cabello enmarañado y ese vestido pegado fuertemente a su cuerpo, sí, era casi una lástima que tuviera que morir. Ahora que el aire era más cálido en el centro del baño, la pelirroja estaba mucho más agraciada, no teniendo la más mínima dificultad para moverse a pesar de que el piso de baldosas estaba resbaladizo y mojado. El soldado se sorprendió un poco por lo rápido que pudo lanzar su arma blanca mientras corría hacia él, y para crédito de ojos un ver, pudo desviar el cuchillo con su palanca, pero esto lo dejó completamente expuesto al ataque de Daniela. Saltando por el aire, chocó con él, envolviendo sus brazos y piernas alrededor del cuerpo del soldado para inmovilizarlo, y luego mordiendo la base de su cuello tan fuerte como pudo. Su plan debió haber sido drenar la sangre de ojos sombríos hasta que muriera, pero este plan se detuvo después de sólo un par de segundos cuando la pelirroja escupió todo lo que tenía en la boca, cayendo al suelo después de alejarse violentamente de él, y luego luciendo como ella iba a enfermarse mientras se deslizaba hacia atrás por el suelo. Una vez a buena distancia, Daniela intentó levantarse, sólo para toser tan violentamente que vomitó por todo el suelo, cayendo de lado y abrazándose el estómago mientras dejaba escapar un grito de agonía. «Sí, mi sangre es lo que se podría llamar un gusto adquirido», explicó el soldado, comenzando a cerrar las duchas. «A tu mamá tampoco le gustó mucho, pero al menos no colapsó con dolor de barriga, eres patética, Daniela. ¿Cómo es posible que Ingrid amara a un debilucho como tú?». Con las duchas apagándose una a la vez, no pasó mucho tiempo para que la temperatura en esta parte del baño bajara, y ahora un poco de blanco comenzaba a formarse en los bordes del cuerpo de la pelirroja mientras ella intentó alejarse arrastrándose. Cada movimiento la hacía gritar de más dolor, y no la ayudó mucho cuando un perreyes bajó la palanca sobre su espalda cuando acababa de ponerse a cuatro patas. Golpear. 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 Siguió golpeándola y golpeándola, esperando cada vez hasta que Daniela hiciera otro intento de levantarse o alejarse gateando. Él le golpeaba la espalda si intentaba ponerse de pie, o su brazo si intentaba agarrarse a algo, y con ese color blanco extendiéndose lentamente por su cuerpo, no pasó mucho tiempo antes de que ella quedara en posición fetal, completamente incapaz. Para defenderse. Intentó decir algo, pero fue interrumpida cuando Ojosumber se agachó y la agarró por la cara con una mano, levantando a la pelirroja y luego empujando la parte posterior de su cabeza contra el cristal de la ventana del medio de modo que se partió un poco. Poco en lugar de romperse. También ella lo agarró del brazo, intentando soltarse, pero casi la mitad de su cuerpo estaba cubierto de blanco por el frío, y sus brazos cayeron a los costados cuando el soldado golpeó la parte posterior de su cabeza contra el cristal por segunda vez. Generando grietas mucho más grandes que se extienden por toda la superficie del vidrio. No. Luchó por decir mientras las grietas seguían extendiéndose. No y por favor y no y quiero y morir. Oye, déjame hacerte una pregunta, princesa. Respondió él, alejándola un poco del cristal. Piensa por un segundo en toda esa gente que tienes colgando abajo, Ingrid, que te amaba más que a nada, e incluso ese idiota, Winters, ¿crees que alguno de ellos quería morir, Daniela? ¿Qué tal si les preguntas? Con un golpe más de su cabeza contra el vidrio roto, toda la ventana se hizo añicos, arrastrando los pedazos de vidrio roto, uno de los cuales le dio al soldado un corte punzante en la mejilla mientras el viento nevado entraba detrás. La pelirroja gritó y se agitó un poco, pero no fue sino unos segundos después que se quedó quieta, su cuerpo completamente blanco y cristalizado rompiéndose en tantos pedazos como la ventana. Los últimos pedazos de Daniela volaron cuando un perreyes abrió su mano, y ahora el baño estaba frío y silencioso, sin evidencia de que su batalla hubiera tenido lugar, a excepción de su espada curva que había caído al suelo. Era un buen cuchillo, al menos, así que ojos somberos lo tomó y colocó el arma en una de sus bolsas mientras se dirigía hacia la puerta abierta. Bueno, el hecho estaba hecho, y ahora con suerte Ingrid podría descansar en paz y si no, al menos ahora la joven tenía algo de compañía. Por supuesto, ahora ya no había ninguna razón para que él permaneciera dentro del castillo, lo que significaba que el soldado tenía que regresar a los aposentos privados de Lady Dimitrescu para liberar el bloqueo, con suerte sin volver a encontrarse con ella. Ethan fue vagamente consciente de que el escritorio se rompió en algún momento, pero no estaba seguro de cuánto tiempo continuó Alcina golpeándolo contra él antes de que su ira disminuyera. Todo lo que el forastero sabía era que lo habían dejado allí, parcialmente boca abajo en una posición antinatural, tendido sobre los escombros de madera, perdiendo y recuperando la conciencia mientras la dama alta se ocupaba de otras cosas. Intentó hacer un par de llamadas telefónicas, pero esto pareció frustrarla más, probablemente por no poder comunicarse con quien intentaba comunicarse, y luego Alcina finalmente notó su estado al ver bien el tocador. Espejo. Dios mío, mírame. Dijo la dama alta en voz baja, tocándose el cabello desgastado. Supongo que eso es lo que pasa cuando dejas que un hombre te excite y morirá como todos los demás, pero hacía mucho tiempo que un hombre no me desafiaba así y era bastante atractivo bajo esa máscara. Bueno, es hora de ponerme presentable. Con eso, Alcina se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta al otro lado de la habitación, haciendo que Ethan jadeara y tosiera cuando lo pisó en el proceso, presionando su gran pie contra su pecho y sintiendo como si pesara 500 libras. Cuando todo su peso bajó. El forastero pensó que su caja torácica iba a colapsar, y la mujer alta se rió de su estado una vez que pasó, desapareciendo por la puerta del fondo un momento después como si no le preocupara que él se escapara nuevamente. Entonces escuchó el sonido del agua corriendo, ¿estaba, estaba la señora alta bañándose allí? Si era así, entonces esta era su oportunidad de escapar, ¿y por qué le resultaba tan difícil levantarse? Todavía sentía sensación en sus brazos y piernas, pero le dolían y palpitaban con un dolor sordo y doloroso que parecía moverse constantemente por todo su cuerpo, haciendo que cualquier tipo de movimiento fuera extremadamente difícil. Eso, y su mano cortada, ya sabes, la que todavía colgaba del pomo de la puerta, eso también le estaba causando un poquito de incomodidad, lo suficiente como para que Ethan casi se desmayara cada vez que intentaba mover su brazo. Su espalda estaba doblada hacia atrás sobre uno de los bordes rotos del escritorio, y cada esfuerzo por intentar sentarse o darse vuelta resultaba en un grito de dolor. ¿Te quedarás callado ahí fuera? La dama alta exigió a través de la puerta, se escuchó un poco de agua chapoteando. Mis hijas se quejan menos que tú. Preocupado de que cualquier ruido adicional hiciera que ella volviera a salir antes, el forastero hizo todo lo posible por no hacer ningún sonido mientras intentaba darse la vuelta, apretando los dientes y apretando el puño que le quedaba mientras lentamente, lentamente, lograba darse la vuelta. Su estómago estaba en el borde del escritorio. Ethan creía que el dolor se aliviaría una vez que hubiera alcanzado su posición, pero ahora que su cuerpo no estaba torcido en una posición tan antinatural y su flujo sanguíneo no estaba siendo cortado, era como si sus nervios se dispararan con triple intensidad. Y hizo falta todo, y me refiero a todo lo que tenía para no gritar. De repente, la puerta se abrió con un clic y el forastero estaba aterrorizado de que Alcina regresara para acabar con él, pero luego se dio cuenta de que no era la puerta de su baño privado la que se estaba abriendo, sino la que conducía al pasillo. ¿Fue Bela? ¿Esa hermosa rubia regresaría para rescatarlo? No y no, ella no y de hecho, ni siquiera era una mujer la que silenciosamente atravesó la puerta un segundo después. Era un hombre de aspecto familiar con una armadura dañada y una máscara rota a la que le faltaba una lente, haciendo un silencioso sonido de burla al ver el estado de Ethan, y luego ignorándolo mientras buscaba algo en la habitación. —Oye, oye, ayuda. El forastero tosió, tratando de mantener el ruido bajo. —Por favor, ayúdame. —Bela, ¿eres tú la que está ahí? La señora alta llamó, ojos somberos le hizo un gesto para que se quedara callado. Cariño, sé que estás molesta, y por alguna razón encuentras atractivo a Ethan, pero y solo regresa a tu habitación, y te prometo que hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo? —Bela. En ese momento el soldado había encontrado una especie de palanca escondida detrás de uno de los gabinetes, y se escuchó un fuerte tintineo como si algo se estuviera moviendo por todo el castillo, y desafortunadamente esto también causó algunos ruidos desde el interior del baño privado de Alcina. Un grito ahogado de sorpresa y algunas palabras que fueron ahogadas por los sonidos del movimiento y el agua chapoteando, obligando a ojos somberos a retirarse al pasillo justo cuando la dama alta se agachaba para regresar por la puerta. Goteando agua en el suelo, con una toalla grande alrededor de su cuerpo mientras otra estaba envuelta con su cabello, la señora alta miró alrededor de la habitación, refunfuñando algo sobre los niños que se comportaban mal, antes de descubrir rápidamente que habían tirado de la palanca. Parecía que iba a reactivarlo por un segundo, pero luego se detuvo y murmuró algo acerca de que Ethan no iría a ninguna parte de todos modos, justo antes de que sonara el teléfono. El forastero ya casi le llegaba a las manos y las rodillas en este punto, pero Alcina simplemente lo empujó con el pie mientras caminaba hacia donde ahora estaba el teléfono frente al tocador. Respirando profundamente como si se preparara, la dama alta se sentó y cruzó las piernas, respiró más profundamente mientras el viejo teléfono de campana seguía sonando, y finalmente levantó el auricular. «Hola, madre, gracias por responderme tan rápido, sé que estás ocupada». Dijo, usando su mano libre para empezar a marquillarse frente al espejo. «Tenías razón, madre, me equivoqué, Ethan es peligroso, y sé que dijiste que lo querías vivo, pero, sí, madre, sí, sé que lo necesitan para la ceremonia, pero no entiendes, ¿qué? Lo siento mamá, no volveré a interrumpirte». Entre maquillarse y hablar con quien Ethan supuso que era Miranda, la mujer alta se distrajo hasta el punto de no mirarlo en absoluto. No queriendo desperdiciar la oportunidad, el forastero se arrastró sobre manos y rodillas, arrastrándose hacia la puerta mientras Alcina se sentía visiblemente más frustrada por su conversación. Aparentemente, Miranda seguía interrumpiéndola cada vez que intentaba hablar, lo que hacía difícil obtener mucha información excepto algo sobre una ceremonia y la cosa naranja brillante que le habían confiado, nada de lo cual tenía mucho sentido. «Madre, él mató a Casandra». Exclamó la dama alta, golpeando su mano contra el tocador. «Y luego lo encontré encima de vela en mi cama, Y. No es momento para bromas, madre, esto es serio, es demasiado para que mis hijas lo manejen, Y. No dije bromas, madre». Miranda se estaba burlando de ella. No había tiempo para disfrutar del tormento de Alcina, ya que Ethan estaba a punto de llegar a la puerta, y acababa de agarrar su propia mano cortada del pomo de la puerta cuando terminó la conversación telefónica, permitiendo que la alta dama que respiraba con dificultad colgara el auricular. ¡Zam! Tratando de girar la perilla silenciosamente, el forastero acababa de hacer que la puerta se abriera, cuando Alcina gruñó enojada, recogiendo todo el tocador del piso y arrojándolo contra la pared justo al lado de él para que Ethan tuviera que agacharse mientras los muebles se hicieron ánicos. «¡Al diablo con esa ceremonia!» La mujer alta gritó, con los puños cerrados y girándose hacia donde él había estado antes. «¡Al diablo con ese niño! ¿Vas a pagar por, y a dónde crees que vas?» Luchando por abrir la puerta, el forastero se arrastró hasta el pasillo mientras ella caminaba tras él, pero entonces sucedió algo aún más sorprendente. Justo cuando Alcina entraba por la puerta, ojos sombríos vino volando hacia ella, tirando a la alta dama desequilibrada al suelo al golpearle con ambos pies en el costado de la cabeza. Una vez que estuvo abajo, el soldado saltó, tomó la gran figura de cerámica que tenía en la mano y la arrojó y más allá de Alcina para que golpeara la ventana que estaba justo encima de donde ella había caído. Como antes, la furiosa tormenta invernal se abrió paso hacia el castillo, atacando a la alta dama con hielo y nieve mientras se levantaba, pero algo andaba mal. Ya no había rejas en las ventanas, por lo que el objeto pasó a través, pero mientras Casandra había quedado parcialmente congelada casi instantáneamente después de haber sido expuesta a las temperaturas bajo cero del exterior, a Alcina no le pasaba nada a pesar de que estaba parcialmente mojada por el baño. Y sin llevar nada más que una toalla. Ella simplemente se quedó allí por un momento, molesta por el clima pero definitivamente sin verse perjudicada por él, y ahora el lenguaje corporal de ojos sombr decía que no estaba tan seguro como hace un momento. Pero ¿cómo podría ser esto? ¿No era la madre de Alcina Casandra? ¿Cómo podría resistir algo que podría matar a sus hijas? ¿Era ella mucho más poderosa que ellos, o...? ¿O era algo completamente distinto? ¿Vas a pagar por eso? Dijo, extendiendo las garras de su mano que no sostenía la toalla. Estaré contigo en un momento, etan y trata de no manchar mi piso de mármol con sangre. Ahora caminando rápidamente, Alcina se movió para cortar un pereyes por la mitad, pero al mismo tiempo el soldado tomó un objeto de su cinturón y lo arrojó al suelo, provocando una ráfaga de humo de color oscuro que llenó el pasillo. Debido al viento que entraba por la ventana, el humo tardó sólo un par de segundos en disiparse, y ahora la mujer alta gruñó de ira cuando se dio cuenta de que su objetivo se había ido. Un pereyes simplemente había desaparecido, y ahora etan estaba tratando de hacer lo mismo, sólo que sin la ayuda de una conveniente bomba de humo. En cambio, el forastero necesitaba usar las escaleras, cojeando hacia el primer piso mientras Alcina volvía su atención hacia él. Moviéndose tan rápido como pudo, etan llegó al final de las escaleras e intentó dirigirse hacia la puerta del patio, pero tropezó de lado como resultado de sus heridas, dirigiéndose ahora hacia el invernadero. No había tiempo para intentar llegar al patio nuevamente, ya que la dama alta estaba a más de la mitad de las escaleras, así que intentó una estrategia diferente, con la intención de guiarla en círculo o alrededor del largo pasillo de salas de estar, y luego correr hacia el patio. Patio. No era un gran plan, pero el forastero no tenía muchas opciones, cruzó la puerta cerrada hacia el largo pasillo, sólo para jadear cuando una mano delegada de repente estuvo sobre su boca, empujándolo hacia atrás a través de otra puerta. Y alrededor detrás de él. SHH, 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 silencio. Susurró la voz de Bela. Un sonido y estás muerto, ¿entendido? El forastero asintió, tratando de mantener tranquila la respiración entrecortada por la nariz también, y luego Alcina llegó a la puerta. Se agachó y miró adentro por un momento antes de retroceder y caminar unos pasos hacia la puerta de al lado, y luego revisar el interior también, pero a pesar de que la dama alta había pasado, sus pasos y gruñidos se estaban volviendo aún más furiosos que antes. Bien, Ethan, descansa mientras puedas. Ella gritó en voz alta, alejándose ahora. Me voy a vestir, y luego voy a cazarte, Y. Y luego te voy a romper como el hombre inútil que eres. Realmente lo has logrado ahora. Bela dijo una vez que la dama alta se fue. Nunca antes había visto a mamá tan enojada con alguien, ni siquiera con Carleisenberg, pero, mírate, Ethan, ¿qué se supone que debo hacer aquí? Luego de cerrar la puerta del estudio, Ethan gimió de dolor persistente mientras se sentaba en una de las dos sillas, todavía sosteniendo su mano cortada, al menos hasta que el rubio se la quitó. Continuando con su pregunta de qué se suponía que debía hacer en esta situación, Bela lamió las venas expuestas como si estuviera sosteniendo un bocadillo, movió la otra silla para poder sentarse justo frente a él y luego suspiró casi con tristeza. El forastero ya no estaba en condiciones de pelear con nadie, mucho menos con Alcina Dimitrescu, y después de tomar otra lamida de sangre de Ethan, le preguntó si se suponía que simplemente debía permitirle escapar, o simplemente sacarlo de su miseria, o qué. Ella no quería matarlo, pero era mejor que Bela, detente, solo y espera un segundo. Ethan gimió, luchando por meter la mano en el bolsillo. Y deja de lamerte la muñeca, la necesito intacta. El forastero ya había perdido dos dedos a causa de ese licántropo cuando entró por primera vez en la aldea, pero con suerte podría salvar su mano, siempre y cuando la medicina de Zoe todavía funcionara tan bien como en Luisiana. Le tomó un segundo porque gran parte de su cuerpo se estaba entumeciendo, pero finalmente Ethan sacó la botella verde medio llena, usando sus dientes para quitar la tapa, y luego siseó ruidosamente por el dolor punzante cuando vertió el contenido restante sobre su cuerpo cortado. Brazo. Ahora, alejando su mano de Bela justo cuando ella estaba a punto de lamerla nuevamente, el forastero volvió a colocar el apéndice en su posición, gritando fuertemente mientras el dolor recorría todo su cuerpo. ¿Qué? El rubio jadeó cuando sus dedos comenzaron a moverse. ¿Cómo y cómo es esto posible? Mi esposa, lo siento, mi difunta esposa solía hacer estas cosas. Explicó Ethan, sus dedos movían más mientras la herida se cerraba. Me volvieron a unir una pierna y ambos brazos, simplemente duele mucho y griega. Toma un minuto. Con los ojos muy abiertos y curiosa, Bela se inclinó hacia adelante y tocó su mano aún en regeneración, preguntándole al forastero si podía sentir sus dedos tocándolos de él, y luego una pregunta similar cuando colocó su palma contra su mejilla. Parte del dolor estaba disminuyendo ahora, y los dedos de Ethan ahora tenían un rango completo de movimiento, lo cual era genial, pero algo que el rubio dijo hace un minuto lo estaba molestando. Después de ser rescatado, dijo que no estaba en condiciones de pelear con nadie, mucho menos con su madre, pero ¿por qué Bela querría que Ethan peleara con Alcina? En lugar de responderle de inmediato, le preguntó, hipotética y muy claramente, si creía que podría vencer a la dama alta en una pelea justa. La medicina de Zoe estaba empezando a hacerlo sentir mucho mejor, pero independientemente de la condición actual del forastero, el problema de luchar contra Alcina era que nada parecía hacerle daño. Hasta donde él podía ver, la dama alta era invencible o simplemente se regeneraba tan rápido que no importaba lo duro que luchara su oponente. La rubia tenía una posible solución para este problema, sin embargo, y no era la primera vez que mencionaba viejos secretos familiares dentro del castillo, pero nuevamente dudó, la siguiente pregunta de Bela fue si podía confiarle un arma que supuestamente poder matar cualquier cosa en el mundo. Estaría poniendo mi vida en tus manos, Ethan, no solo en las de mi madre. Ella explicó, tomando sus manos y besándolas. Si te muestro dónde encontrar el tesoro más antiguo de la familia Dimitrescu, ¿estarías dispuesto a jurar por la vida de tu hijo desaparecido que no intentarás usarlo conmigo? Bela, dije desde el principio que no quiero lastimarte ni a ti ni a nadie más. El forastero explicó. Lo único que quiero es encontrar a mi hija, y no puedo hacer eso con Alcina persiguiéndome así, así que, si prometes no volver a atacarme, entonces sí, haré lo mismo por ti. Ella pareció consolarse con sus palabras, pero la rubia todavía estaba un poco indecisa, comprensiblemente, especialmente si esta misteriosa arma era realmente tan poderosa como Bela estaba dejando entrever. Sin embargo, no estaba en esta ala del castillo, ni estaba enterrado profundamente en algún subnivel oculto de las mazmorras, como esperaba. En realidad era todo lo contrario, y ahora mientras el rubio guiaba a Ethan a través de habitaciones y pasillos hacia una parte completamente diferente del castillo, notó que subían con cada escalera. Ahora, al entrar en un corredor donde parecía que se habían realizado un montón de renovaciones antes de que comenzara la matanza, Bela se detuvo de repente cuando llegaron a una puerta abierta por donde el viento nevado del exterior había entrado. La ventana debe haberse roto durante la construcción. Gritó para ser escuchada por encima del viento. Vamos, tenemos que dar la vuelta. El solo hecho de estar cerca del aire frío hizo que la rubia temblara incontrolablemente, luchando por hablar y pareciendo como si estuviera sufriendo, solo para recuperarse casi instantáneamente una vez que regresaron a las áreas más cálidas. Al subir por otra escalera, esta parte del castillo parecía mucho más antigua, con una construcción de piedra más tosca y sin pintar, mientras que las ventanas estaban formadas por varias secciones en forma de diamante de vidrio grueso y desigual, conectadas entre sí por una celosía metálica. Un montón de cajas de madera secas y muebles viejos llenaban esta habitación, dándole la sensación del ático de alguien, especialmente con la cantidad de polvo que cubría todo, y luego una pausa momentánea en la tormenta afuera le permitió a Ethan ver qué tan altos estaban. En lugar de una larga caída y bosques de pinos, todo lo que el forastero pudo ver a través de la ventana durante ese momento de claridad fue la azotea del castillo, que consta de grandes áreas planas, así como pendientes empinadas que fácilmente podrían enviar a un hombre a su perdición. Incluso ahora estaba con las cimas de las torres más altas que había visto al entrar, pero también había algo más, pero Ethan solo lo había visto por un segundo. Había una única sección más alta en el centro de la azotea, que casi parecía una iglesia de algún tipo, pero luego se perdió cuando el viento volvió a levantarse. ¿La viste? ¿La capilla del cielo? Preguntó Vela, señalando la blancura del exterior. Nadie puede entrar allí excepto madre, y solo es accesible desde aquí arriba. El viento podría derribarte y fácilmente podrías perder el rumbo y caer, pero ahí es donde lo encontrarás, custodiado para siempre por quien ella ha amado. Ethan le preguntó qué significaba esa última parte, pero la rubia simplemente se encogió de hombros, ya que nunca se le había permitido entrar a la capilla del cielo, y obviamente no podía ir con él debido a la tormenta de nieve. Deseándole buena suerte antes de desaparecer hacia las escaleras, el forastero esperó unos segundos antes de investigar la pesada puerta de madera de la azotea, ya que no quería que el frío volviera a lastimarla. Sí, fue estúpido no matar a Vela en la primera oportunidad que tuvo, ya que ella lo capturó violentamente, además de ponerlo en esa horrible silla, pero ella también lo había ayudado, así que como sea, es hora de ponerse en movimiento. De repente el rubio no fue el único afectado negativamente por el frío, ya que el viento nevado pareció atravesar la ropa de Ethan tan pronto como abrió la puerta, o más exactamente la puerta se abrió de golpe tan pronto como giró el pestillo, la el forastero casi es derribado y luego tiene que dar un paso atrás. Por un momento deseó que toda esta jodida situación hubiera ocurrido en medio del verano, pero, de nuevo, si no fuera por el frío, Ethan nunca habría podido vencer a Casandra, así que sí, tal vez el frío bajo cero del invierno rumano. Era preferible después de todo. Manteniendo la cabeza gacha, con una mano tapada la nariz y la boca para tratar de mantenerse caliente con su propio aliento, el forastero atravesó la puerta abierta y caminó con dificultad a través de los dos pies de nieve que se habían acumulado en las zonas planas de la azotea. Aunque no podía ver la entrada a lo que Bella llamaba la capilla del cielo, estaba más o menos justo enfrente de la puerta, así que todo lo que Ethan tuvo que hacer fue caminar en línea recta, algo que en realidad era bastante difícil de hacer con la forma en que fuerte soplaba el viento. En el suelo habría árboles y edificios para bloquear la mayor parte, pero allá arriba, en el techo, no había nada que, oh, mierda, ahí está el borde. Si no hubiera visto caer ese gran trozo de nieve en reacción a su paso, el forastero podría haberse caído por el costado sin siquiera darse cuenta, y ahora se estaba alejando de la caída, pero no demasiado ahora, ya que no estaba seguro de qué tan lejos estaba el otro lado. Está bien, Ethan, pensó, encontrando sus huellas anteriores e intentando continuar la línea relativamente recta. Maldita sea, todo estaba tan blanco debido a la tormenta, a pesar de que el sol comenzaba a ponerse, visto por la parte naranja brillante del cielo, e incluso eso estaba oscurecido. De repente el forastero chocó contra algo duro, sobresaltándolo hasta el punto de saltar un poco, pero en realidad esto fue una buena noticia porque era un muro de piedra blanca. Puede que esta no fuera la entrada a la capilla del cielo, pero al menos ahora podía sentir su camino sin preocuparse por caerse del tejado. Sí, en cualquier momento la puerta estaría justo frente a él, pero entonces el monstruo apareció tan pronto como dobló la esquina. Negro en contrato con la tormenta, con ojos deslumbrantes y una boca llena de colmillos afilados, Ethan jadeó, dando un paso atrás y preparándose para defenderse lo mejor que pudo, pero el monstruo no estaba atacando, en realidad, simplemente estaba sentado allí como si no lo había notado. Investigar esto más a fondo lo llevó a una conclusión importante, y el forastero ahora se alegró de que nadie hubiera podido ir con él, especialmente ahora que había estado tan aterrorizado por una gárgola de piedra de la iglesia. Sentado allí contra la pared sobre su pequeño pedestal, había otro a unos tres metros de distancia, idéntico en todos los sentidos, y entre ellos había un conjunto muy elaborado de puertas dobles de madera. Tenía un mango de latón parcialmente congelado, junto con una pequeña vidriera multicolor en el centro de cada uno. Estas hermosas puertas no estaban cerradas con llave, lo cual lo sorprendió, pero fue agradable escapar del mal tiempo por un tiempo. Nuevamente, el viento luchó contra él, tratando de derribar a Ethan abriendo las puertas, y luego luchando contra él para mantenerlas abiertas una vez que estuvo dentro, pero fue el forastero quien al final salió victorioso. No hacía tanto calor en el interior como en el resto del castillo, pero al menos el viento estaba bloqueado y amortiguado por las paredes de piedra, y sus ojos se estaban adaptando lentamente a la luz natural de los grandes vitrales en cada una de las cuatro capillas. Paredes, uo, algo andaba mal. En el resto del castillo, esas pequeñas bombillas estaban encendidas por todas partes, incluso en las mazmorras, pero ese no era el caso de la capilla del cielo. De hecho, no pudo encontrar ninguna fuente de luz. Con el sol empezando a ponerse, cada minuto que pasara le haría cada vez más difícil ver, así que fuera lo que fuera lo que la familia Dimitrescu hubiera escondido en este lugar, el forastero tendría que encontrarlo rápidamente. Si bien la esquichapel fue claramente diseñada para ser una especie de lugar de culto privado para la familia Dimitrescu, el interior del pequeño edificio de piedra estaba configurado como si se estuviera llevando a cabo un servicio conmemorativo. Se colocaron viejos caballetes de madera a ambos lados de la vidriera más grande, cada uno con grandes fotografías en blanco y negro de un hombre de cabello oscuro con gafas y un traje antiguo, el solo frente a la entrada del castillo en el de arriba. A la derecha, y una foto de boda igualmente antigua en el otro lado donde estaba sentado en una silla, y una alcina mucho más baja parada ligeramente detrás de él con un vestido de novia. Un libro grande se encontraba en el pequeño podio frente a toda la exhibición, y Ethan descubrió que era un álbum de fotos y que todas las imágenes recopiladas en él también eran en blanco y negro. El forastero ojeó el contenido por si había alguna pista sobre la ubicación del arma oculta, pero todo lo que encontró fueron fotografías del mismo hombre, siempre del brazo de una alcina muy feliz y sonriente. La dama alta realmente había tenido tamaño normal alguna vez. No solo eso, sino también ser feliz y no odiar a todos los hombres. Al pasar la página nuevamente, Ethan encontró lo que parecía un cartel de promoción de una banda de jazz llamada The Pollways, con un cantante principal de aspecto muy familiar con un vestido blanco junto a ellos. Por supuesto, el punto focal de toda esta configuración era el gran ataúd de metal que se encontraba en el altar justo debajo de la ventana, el símbolo de la flor y las espadas de la familia Dimitres cutallados en la tapa, Y. Y siendo el lugar más obvio para buscar. Algo escondido. El pestillo estaba oxidado, probablemente se dejó sin abrir y expuesto al aire durante mucho tiempo, e incluso una vez que el forastero logró abrirlo a la fuerza, la cubierta era muy pesada. Fue una lucha para Ethan empujarla para abrirla aunque fuera un poco, el olor a aire viciado, pero ligeramente más cálido, se escapaba un poco más con cada centímetro de progreso que se hacía, y luego la tapa cayó por el borde. Golpe sordo. Aterrizando con fuerza en el suelo de piedra, pero sin romperse, la tapa del ataúd se detuvo, dejando la capilla del cielo en silencio una vez más, y después de que Ethan miró a su alrededor como si esperara que alguien escuchara la conmoción, finalmente pudo ver el interior. Como era de esperar, dentro yacía un viejo esqueleto, vestido con harapos que alguna vez podrían haber sido ropa fina, y sosteniendo algo presionado contra su pecho, asegurado con esos espeluznantes de dos huesudos. El objeto que sostenía tan cerca era un cuchillo, o más bien, una daga elaboradamente tallada con una hoja curva y el símbolo de la familia Dimitrescu grabado en el mango. El arma era más pesada de lo esperado, y la hoja casi lo suficientemente larga como para ser considerada una espada corta, pero esto era todo y lo era ahí, ¿verdad? De repente, el viento se levantó, arrastrando nieve hacia la capilla como resultado de que las puertas se abrieron desde afuera, y allí, de pie, en el centro del único conjunto de puertas por las que no necesitaba agacharse para pasar, estaba la propia alcina. Quitándose la nieve de su sombrero nuevo y su vestido limpio, la dama alta cerró las puertas nuevamente una vez que estuvo dentro, antes de agarrar las dos manijas de la puerta y doblarlas para deformarlas. Con sus manos grandes y poderosas, alcina dobló y retorció las manijas, claramente para evitar que cualquiera que no tuviera tanta fuerza escapara. ¿Tu naturaleza criminal no conoce límites, Ethan? Preguntó, aflojando una cuerda de donde estaba atada a la pared para bajar una gran lámpara de madera. ¿Eres un ladrón, un ladrón, resulta que mataste a dos de mis hijas, y ahora seduces a la última, retorciendo su pequeño e ingenuo corazón para tus propios propósitos, ¿de qué otra manera podrías haber encontrado este lugar sin su ayuda? Maldita sea, por última vez, no quería lastimar a ninguno de ustedes. Explicó la forastera mientras comenzaba a encender las velas viejas con una caja de cerillas que llevaba en el bolsillo. Solo estaba buscando a mi hija, pero todos ustedes siguieron atacándome, y griega. Y no estoy exactamente seguro de qué está pasando con Bela. Era la verdad, las palabras y acciones de la rubia eran tan confusas como cualquier cosa que le hubiera sucedido al forastero desde que entró al pueblo, pero la dama alta no parecía interesada en lo que tenía que decir. Encendiendo un fósforo a la vez, la docena de velas viejas y grandes en el candelabro se encendieron de modo que el área a su alrededor brillaba con una luz cálida y ámbar, y luego Alcina usó la cuerda para levantarla nuevamente. Un área cada vez más grande de la capilla se iluminó a medida que se elevaba en el aire, mostrando finalmente al menos las oscuras características de lo que había dentro cuando se detuvo, y ahora fue ella quien miró a su alrededor. Yo tampoco he estado aquí en años. Comentó la señora alta, mirando las fotografías mostradas por el hombre. Ah, mi Anthony lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba cantando en un salón, yo y los polvois, y un hombre borracho intentó refrescarse conmigo y en medio del show, si puedes creerlo. Luego desapareció, golpeado tan fuerte por otro hombre que volvió a caer entre el público, y como el cliché ingenuo de una chica que era, me enamoré de mi salvador. Alcina volvió la cabeza para mirar la foto de la boda y comentó que lo dejó todo, a sus amigos, a su carrera, a todo para huir a Rumanía y vivir en un castillo con un hombre al que apenas conocía. Lo peor de todo fue lo feliz que era, lo feliz que Antón la hizo durante años, pero luego se enfermó, y entonces ella se quedó sola. Si no fuera por el amor que la madre Miranda le mostró, la dama alta podría simplemente haber saltado desde la torre del castillo, pero Miranda la salvó, la hizo poderosa, eterna y hermosa, e incluso le mostró cómo crear a sus tres hijas con ese mismo tipo de poder. «Espera, ¿no son realmente tus hijas?» Preguntó Etan, retrocediendo un poco para que sus piernas tocaran el atau. Al ver lo cerca que estaban todos, pensé, «Bueno, pensaste mal, Etan». Respondió Alcina, la era creciendo lentamente en su voz. «Yo no di a luz a mis hijas, al igual que Miranda me dio a luz a mí, pero seguían siendo mis hijas. Las crié entonces, las amé, éramos una familia, y ahora Bella te mira de la misma manera que yo una vez miré a Antón». El forastero pensó que había más que decir, pero en cambio la conversación terminó abruptamente cuando la dama alta extendió las garras de su mano derecha, dando unos pasos hacia él, pero luego se detuvo cuando él levantó la daga de manera amenazadora. Ella solo lo miró por un segundo, levantando una ceja y sonriendo como si la escena le pareciera divertida, antes de sacudir la cabeza y admitir que casi se había olvidado de la pieza de colección favorita de su difunto esposo. La daga de las flores de la muerte, recordó Alcina, riéndose un poco para sí misma, el arma mágica que se suponía podía matar hasta al demonio más malvado, o cualquier tontería que Antón solía decir. Afirmó que estaba forjado con mil toxinas de todo el mundo. La dama alta continuó. «Pero la hora del cuento ya terminó, Etan, así que, así que vuelve a ponerlo en su ataúd y luego ven aquí y muere mientras todavía tienes la opción de hacerlo rápidamente». Oh, el forastero se acercaba a ella, está bien, pero solo porque de alguna manera tenía que acercarse lo suficiente a Alcina para apuñalarla, y con suerte tanto Vela como el difunto Antón Dimitrescu tenían razón sobre lo que esta daga era capaz de hacer. La dama alta esperó allí pacientemente, pero solo por un par de segundos antes de avanzar hacia él, y qué diablos iba a hacer Etan. Apretando los dientes mientras hacía un movimiento con sus garras, volaron chispas cuando él se hizo a un lado para que se arrastraran por el borde del ataúd de metal, pero Alcina estaba demasiado lejos para que él intentara un ataque propio. En cambio, el forastero se vio obligado a retirarse detrás del ataúd, pero esto realmente no ayudó a su situación. Agachándose y sintiendo un fuerte pinchazo cuando su siguiente ataque rozó la parte posterior de su hombro, Etan lanzó la daga hacia arriba, pero la dama alta desvió fácilmente la hoja con las garras de su otra mano. Ella era rápida, mucho más rápida de lo que él creía, y ahora era solo el hecho de que el ataúd estaba entre ellos lo que impedía que esas garras lo destrozaran. Todo lo que el forastero tenía que hacer era acercarse lo suficiente para darle una buena puñalada y, según Bela, eso era todo lo que necesitaba, pero Alcina estaba haciendo esta tarea prácticamente imposible. Una y otra vez ella lo cortó y apuñaló, haciendo más chispas cada vez que Etan se agachaba debajo o se movía a un lado diferente del ataúd, hasta que la dama alta se cansó de este juego. Con un rugido enojado, Alcina retrajo las garras de su mano izquierda para golpear el ataúd, enviando al forastero hacia atrás contra la pared cuando el ataúd de metal se estrelló contra el suelo de piedra, esparciendo los huesos de Antón Dimitrescu cuando se derramó. Pareciendo no importarle lo que le había hecho a su marido muerto hacía mucho tiempo, la mujer alta pasó por encima del altar mientras hacía un corte con sus garras que sin duda le habría arrancado la cabeza si no se hubiera resbalado con uno de los huesos de Antón y caído en el último segundo. Aplastar. En su lugar, golpeó la vidriera y fue el turno de Alcina de retroceder cuando el viento nevado atravesó la nueva abertura, dándole a Etan la oportunidad para otro ataque. Levantándose y luego usando el ataúd volcado como un trampolín, el forastero saltó hacia el viento helado mientras empujaba la espada hacia adelante, clavándola profundamente en el estómago de la alta dama justo cuando la tormenta apagaba las últimas velas del candelabro. Alcina jadeó sorprendida, obligada a dar más pasos hacia atrás, y mientras tanto Etan empujaba la vieja espada cada vez más profundamente en su abdomen. Incluso sin las velas, todavía quedaba suficiente luz natural del sol poniente para ver la gran mancha roja que se formaba en el vestido blanco de la alta dama. Mierda, estaba sangrando. Sangrando, y ahora sonaba como si estuviera sufriendo. No y tú y estúpido y hombre. Ella gimió, empujándolo lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Has arruinado, has arruinado, todo. Aunque Alcina estaba herida, había podido arrojarlo a una buena distancia, no es que eso fuera a impedir que Etan acabara con ella, no después de todo lo que ella y sus hijas le habían hecho pasar. Sin embargo, apenas se estaba poniendo de pie para atacarla nuevamente, cuando el forastero notó que el cuerpo de la dama alta estaba comenzando a cambiar, comenzando con su tamaño cada vez mayor. Sin embargo, no solo se estaba haciendo más alta, sino que se estaba volviendo de un color blanco pálido mientras todo su cuerpo comenzaba a expandirse, e incluso comenzaba a desarrollarle apéndices adicionales justo antes de que uno de ellos aplastara a Etan como si fuera una mosca. Todo dio vueltas una vez que ese apéndice lo golpeó con más fuerza de la que Alcina había mostrado antes, y el forastero no estaba seguro, pero pensó que sintió un vidrio romperse un segundo antes de aterrizar en el techo cubierto de nieve. Temblando y recién dándose cuenta de que lo habían arrojado afuera, se levantó lo más rápido que pudo, agarrando la daga y luchando por ver a través de los vientos nevados de la tormenta. El techo del castillo temblaba, sintiendo que todo se iba a desmoronar, pero hasta ahora lo único que se derrumbaba era la capilla del cielo. Etan. La voz de Alcina se escuchó rugiendo, sonando como si hubiera un segundo, mucho más profundo, hablando al unísono. Nunca verás a tu hijo, nunca verás a Bela, nunca verás el amanecer. Con cada palabra pronunciada, su voz se volvió más profunda e inhumana, y entonces él lo vio, sólo por un segundo después de que el último muro de la capilla del cielo colapsara, una figura monstruosa era visible antes de que la tormenta invernal oscureciera todo lo que estaba a la vista. Etan no estaba seguro de lo que estaba mirando, pero tenía alas grandes, un cuerpo irregular y puntiagudo que caminaba a cuatro patas, y luego voló en el aire, desapareciendo completamente en la tormenta. El sol continuó poniéndose constantemente en el horizonte rumano, dándole a toda la nieve arremolinada un tinte naranja, y esto era realmente todo lo que Etan podía ver mientras giraba constantemente. El monstruo volador gigante que alguna vez fue Alcina Dimitrescu estaba ahí y afuera, en alguna parte, su color blanco lo ocultaba perfectamente contra la tormenta de nieve, mientras que el viento feroz enmascaraba sus movimientos. De repente, el techo del castillo se sacudió cuando algo pesado aterrizó a poca distancia frente a él, y luego lo único que el forastero pudo distinguir fue una boca abierta muy grande que venía hacia él, una que estaba llena de dientes alargados y muy afilados. Dientes. Parcialmente apartándose del camino y parcialmente deslizándose sobre la nieve, se escuchó un fuerte sonido cuando esas poderosas mandíbulas se cerraron justo encima de él, pero luego fue el turno del monstruo de sorprender cuando Etan blandió la raga hacia arriba. Fue sólo la punta la que hizo contacto con la carne de la criatura, pero fue suficiente para hacer que esa voz ahora casi inhumana chillara. Hasta cuando el monstruo se elevó, se escucharon sus alas batir por un segundo antes de que todo se perdiera una vez más en la tormenta. Unas cuantas gotas de sangre oscura y descolorida permanecieron a sus pies durante un par de segundos antes de que la tormenta las borrara, y ahora y maldita sea, necesitaba un lugar donde esconderse. Era obvio que el viento nevado también le daba algo del mismo camuflaje que el monstruo, pero no había tenido muchos problemas para encontrarlo para ese primer ataque, por lo que el forastero necesitaba encontrar otra manera de igualar las probabilidades. Recordando esa pausa momentánea en la tormenta antes de dirigirse a la capilla del cielo, Etan había visto que había varias torres pequeñas espaciadas alrededor del techo, y si todavía estaba en el mismo centro donde una vez estuvo la capilla, entonces todo lo que tenía que hacer era lo que debía hacer era elegir una dirección y caminar hasta llegar a una, es decir, siempre y cuando el forastero pudiera evitar caminar directamente fuera del borde, si, no estaba exactamente seguro de donde estaban los bordes ahora que todo había cambiado. Etan. Esa voz dual inhumana gritó aparentemente desde todas partes. Te voy a encontrar, Etan. No, si él seguía moviéndose, ella no, así que eligió una dirección al azar y comenzó a caminar, tratando de mantenerse agachado y hacer el menor ruido posible, ya que Etan no estaba exactamente seguro de que también podía ver el monstruo en ese momento. Una o dos veces el tejado se sacudió a poca distancia detrás de él, como si la criatura estuviera tratando de adivinar su ubicación, y acercándose un poco más cada vez antes de volar nuevamente. Centrándose en tratar de escapar y buscando una de las torres en las que pudiera esconderse, el forastero casi saltó el borde de la azotea, incapaz de evitar hacer ruido durante su torpe intento de mantener el equilibrio. Claro, el forastero logró evitar caer por la borda como un idiota, pero ahora el monstruo rugiente se abalanzaba justo encima de él. Sangre. La voz dual gritó cuando el techo tembló por el impacto. Necesito tu sangre, Etan. Voy a partir tu cuerpo por la mitad y consumiré uno mientras guardo el otro para, en la desesperación de la criatura por encontrarlo, su enorme cuerpo blanco había aterrizado justo encima del forastero, dejándolo en el centro exacto de sus cuatro patas con garras, parecidas a animales. Buscándolo a su alrededor, las mandíbulas al final de su largo cuello seguían cerrándose mientras el cuerpo seguía girando, pero luego sus palabras se convirtieron en un grito de sorpresa cuando Etan apuñaló la daga hacia arriba en su vientre. Arrastrando el arma de Dimitrescu para que el sangrado se hiciera mucho más grande, pasó sólo un segundo antes de que el monstruo reaccionara, saltando hacia arriba para liberarse de la espada, la pata trasera de la criatura pateó hacia adelante, enviando al forastero a volar por el aire. Ahora Etan estaba aterrorizado de que iba a caer por encima del borde, pero en lugar de eso golpeó el tejado, deslizándose hasta detenerse bruscamente contra una pared de piedra. En la blancura teñida de naranja, todavía se podía escuchar al monstruo rugiendo y gritando de agonía al mismo tiempo, sus movimientos ahora también eran más rápidos. Aunque la daga había herido gravemente a la criatura, ahora también estaba realmente enojado, sin importarle si el forastero podía oírlo más, y el techo temblaba constantemente, lo que significaba que el forastero tenía que encontrar un lugar donde esconderse antes de encontrarlo. Mediante búsqueda aleatoria. Usando la pared de piedra como apoyo, Etan tuvo que apoyarse pesadamente contra ella, ya que no había salido exactamente ileso de esta pelea, pero ahora había perdido todo sentido de dirección, y por lo que sabía, podría haber estado regresando hacia el capilla del cielo. Una parte de él deseaba que hubiera otra pausa en la tormenta para poder ver al menos dónde estaba, pero si eso sucedía la criatura también lo vería, por lo que el forastero continuó siguiendo la pared hasta caer en un arco abierto. Al principio, asustado de haber llegado al límite esta vez, Etan buscó algo a qué agarrarse, pero luego se dio cuenta de que no sólo no se estaba cayendo, sino que ya no podía sentir los vientos de la tormenta soplando a través de su ropa. Sentándose y mirando a su alrededor, el forastero vio que estaba rodeado por cuatro muros de piedra, con una escalera hacia arriba como la única otra característica, así que y entonces esta debe haber sido una de las torres. —Deberías sentirte honrado, Etan. El monstruo continuó, con más dolor en su voz que ira. —Nadie excepto la madre Miranda me ha, visto así. —Un gran honor, Etan, uno que, te costará, tu vida. Aunque la criatura sonaba como si estuviera a punto de desplomarse, la voz también se acercaba, lo que provocó que el forastero saliera de la puerta hasta que pudiera pensar en qué hacer a continuación. Las escaleras eran el único lugar al que podía ir, así que Etan las subió, llegando a lo alto de la torre donde lo único que lo esperaba era una pequeña plataforma de observación donde y donde la parte más alta de la espalda del monstruo pasaba por sólo un par de metros debajo de él mientras continuaba cazando. La parte más extraña de esto fue en realidad lo que había en la parte superior de la criatura. Una pequeña figura puntiagura que hacía parecer que alguien realmente lo estaba montando. Este también parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para un ataque, así que sin pensar completamente en lo que estaba haciendo, el forastero saltó desde la cornisa con la espada levantada en una posición de apuñalamiento. Aterrizando sobre la espalda de la criatura, justo detrás de la figura del jinete, Etan puso un brazo alrededor de su cuello para sujetarla, mientras que el otro brazo se utilizó para hundir la raga profundamente en sus costillas. Tan pronto como esto sucedió, el monstruo saltó en un intento de arrojarlo, pero el forastero aguantó mientras esas poderosas alas subían y bajaban, levantándolas en el aire mientras él seguía apuñalando al jinete en cualquier lugar que pudiera. El monstruo estaba dando vueltas, zambulléndose y trepando por el aire, mientras el jinete lo agitaba con sus brazos más humanoides, pero el forastero era implacable, apuñalando y apuñalando, cada uno causando que la criatura tuviera menos fuerza en sus movimientos, y fue sólo ahora que Etan se dio cuenta de las posibles consecuencias de hacer esto mientras ambos estaban en el aire. —No, mi familia, mis hijas. —dijo débilmente cuando la subida se detuvo. —Maldito seas, Etan, maldito, tú. —Tú eres la que está maldita, Alcina. Él respondió, viendo cómo su cuerpo comenzaba a cristalizar mientras él arrastraba la raga por su garganta. —Ahora cállate y muere. Por un momento, el monstruo permaneció suspendido en el aire mientras continuaba la cristalización, pero luego la gravedad se reafirmó y Etan, junto con el monstruo, se estrellaron contra la tierra. Afortunadamente, la criatura no había trepado tan alto como pensaba, pero esta fue la única buena noticia ya que todo el cuerpo se hizo añicos al impactar con el borde del techo, rompiéndose en un millón de pedazos que llovieron sobre el paisaje helado de abajo. Esto lo protegió parcialmente del impacto, pero el forastero aterrizó en el borde también, obligado a soltar la raga para agarrarse a la cornisa con ambas manos, viendo caer el arma especial por un momento antes de perderse en el tormenta. Si Etan hubiera estado con todas sus fuerzas, entonces subir a la azotea habría sido fácil, pero debido a todo lo que había estado pasando hoy, Dios, qué día, quedó debilitado y cansado, exhausto hasta el punto de apenas pudo evitar deslizarse más. La gravedad era un oponente fuerte y los brazos del forastero temblaban por el esfuerzo, pero centímetro a centímetro esta era una batalla que estaba perdiendo. Tratar de ajustar su agarre solo lo empeoró, y no había nada más que piedra plana para que sus pies usaran como apoyo, por lo que Etan resbaló y resbaló y hasta que sus dedos finalmente perdieron su agarre por completo. Por un único y desgarrador instante pensó que todo había terminado, Zoe no sería vengada, Ro se perdería a Miranda, y él simplemente caería y moriría. Pero de repente hubo movimiento arriba, un par de manos delgadas agarrando su muñeca mientras su dueño se deslizaba de cara por la azotea como un jugador de béisbol robando a casa. Era Vela, su fuerza se sumó a lo que quedaba de él, lo que les permitió llevar a Etan de regreso a la azotea, pero no hubo tiempo para descansar una vez que esto se logró. A pesar de que ella lo había salvado, la rubia tuvo que salir a la tormenta para poder hacerlo, y ahora estaba tirada allí, jadeando mientras partes de su cuerpo rápidamente se volvían blancas. ¡Maldita sea! Etan dijo entre respiraciones laboriosas. ¡Maldita sea! Con las piernas temblorosas y a punto de desmayarse, el forastero tomó a Vela en sus brazos y se obligó a ponerse de pie, su débil intento de señalar el camino por donde había llegado era su único indicador de dónde estaba la entrada de regreso al castillo. Aunque no pudieron haber pasado más de unos segundos, se sintió como si estuviera targando una eternidad en cruzar el techo, y aún más en atravesar la puerta una vez que la encontraron. La temperatura era más cálida en el ático del castillo, y más aún cuando bajó las escaleras hacia las áreas principales, pero el rubio no respondía. Las partes blancas de su cuerpo habían dejado de expandirse, pero ella simplemente yacía allí en sus brazos y lo que necesitaba era encontrar un lugar más cálido y una de las habitaciones que tenía chimenea. No, no tenía idea de dónde estaba uno de ellos, ya que este lugar era tan grande, así que Ethan deambuló por los pasillos durante lo que pareció una hora, hasta que la suerte le permitió encontrar un dormitorio donde todavía ardía un fuego. Al acercar a Vela y seguir abrazándola mientras se sentaba en el banco, el aire estaba mucho más caliente ahora y las partes blancas de su cuerpo comenzaban a desaparecer lentamente. Esto tomó un tiempo, pero finalmente las partes blancas desaparecieron por completo y la rubia comenzó a moverse un poco. El forastero la acercó un poco más al fuego, frotándola en los brazos y tratando de mantenerla lo más caliente posible, aunque todavía era muy difícil de creer que Vela hubiera corrido hacia la tormenta para salvarlo, sabiendo lo que podía hacerle. —¿Su? —¿Etan? —preguntó, poco más que un susurro mientras abría los ojos. —¿Estás, bien? —¿Qué, qué pasó? —¿Me salvaste la vida, Vela? Él respondió, abrazándola un poco más fuerte. —Pero tengo que decirte y, Alcina y tu madre, tuve que... Ella interrumpió sus palabras rodeándolo con sus brazos, besando profundamente al forastero en los labios y luego abrazándolo con fuerza. Aparentemente, no era necesario decir nada más sobre el tema en este momento, así que Etan simplemente se sentó allí con ella, tratando de relajarse por un momento mientras el sol ahora de color rojo, apenas visible detrás de los vientos nevados de las tormentas, continuaba poniéndose afuera. Lo primero que Etan notó cuando abrió los ojos fue que la tormenta afuera se había calmado un poco, y los vientos ya ni siquiera se escuchaban afuera de la ventana, dejando el único sonido el de la madera crepitando en la chimenea encendida. Un tenue resplandor anaranjado flotaba sobre el gran dormitorio, la luz parpadeante causaba que las sombras se movieran rápidamente hacia adelante y hacia atrás a través de cada objeto, incluyendo la cálida y muy cómoda cama en la que el forastero había estado durmiendo. Tampoco estaba solo, ya que en la esbeldiforma de Vela Dimitrescu estaba en sus brazos, durmiendo con la cabeza apoyada en su pecho, y ahora y ahora Etan estaba empezando a sentirse mal consigo mismo. Sí, había logrado derrotar a la dama del castillo después de casi morir varias veces, y recuperó lo que sea que fuera ese contenedor naranja brillante, pero fue lo que el forastero había hecho después de eso lo que lo hacía sentir culpable. Rose todavía estaba desaparecida y no había más pistas sobre su ubicación, entonces, ¿qué había hecho Etan después de que terminó la pelea? Había estado reflexionando incansablemente sobre los misterios del objeto naranja, intentado adivinar las motivaciones de Chris Redfield para secuestrarla en primer lugar, o buscado desesperadamente a su pequeña hija sin saber dónde buscar? No y no, en lugar de hacer nada de eso, el forastero decidió pasar la noche follándose a un vampiro. ¿Era la rubia en realidad un vampiro? Quién sabe, pero era la descripción más cercana que se le ocurrió para describir a toda la familia Dimitrescu, eran asesinos y torturadores, que literalmente bebían la sangre de sus víctimas, y el propio Etan casi se convirtió en una de esas víctimas unas cuantas veces. Pero Bella lo había ayudado mucho más de lo que lo había lastimado, dándole el arma para matar a su propia madre, e incluso llegando a arriesgar su propia vida en esa tormenta de nieve para salvarlo, y no le dolió que la la rubia fue un completo golpe de gracia. Con toda la pérdida por la que había pasado el forastero, así como la locura de la aldea, ¿cómo se suponía que iba a resistir los avances de Bella cuando ella seguía arrojándose hacia él? ¿No puedes dormir, Etan? Preguntó ella, acercándose a él. Estabas roncando bastante fuerte antes. Sí, eh, yo solo, solo estoy preocupada por Rose. Él respondió, besándola en la parte superior de la cabeza. La tormenta está amainando y tengo que empezar a buscarla de nuevo una vez que salga el sol. Quería regresar a la aldea y comenzar a buscar de nuevo tan pronto como la tormenta de nieve se detuviera, pero el forastero había visto cuántos licántropos había en esa vieja torre donde Elena y los demás habían sido llevados, y no estaba. Estoy demasiado loco por la idea de enfrentar esas cosas por la noche. Ya era bastante difícil luchar contra esas cosas a plena luz del día, por lo que se decidió esperar hasta la mañana, especialmente porque esa daga especial se había perdido durante la pelea con Alcina. Bueno, era aferrarse a la cosa y caer y morir, o dejarla caer y tratar de salvarse, así que no era como si su pérdida pudiera haberse evitado, aún así, recuperar a Rose de Miranda habría sido mucho más fácil. Con un arma como esa. Me gustaría que pudieras quedarte aquí conmigo. Vela continuó. Si Miranda escondió a tu hija con uno de los otros señores, entonces todavía estás en gran peligro, y yo, bueno, estoy atrapada dentro de este castillo hasta la primavera, así que no hay mucho más que pueda hacer para ayudarte. ¿Por qué me ayudas? Preguntó el forastero, incapaz de apartarse del tema. Vela, acabo de eliminar a toda tu familia, así que ¿por qué considerarías? Ella interrumpió sus palabras con una charla críptica acerca de que sus ojos habían sido abiertos recientemente, y algo acerca de que esta era la única forma en que las cosas podrían terminar, nada de lo cual Etan entendió. Entonces la rubia comenzó a moverse, poniéndose encima de él y declarando que aún no había terminado con él. Nuevamente el conflicto interno llegó cuando comenzaron a besarse, comenzando con Etan recordando que sólo habían pasado unas 24 horas desde que Zoe había sido brutalmente asesinada y por un lado su esposa estaba muerta, así que no era trampa, pero aún así se sentía como si le estaba faltando el respeto a su memoria. No es que nada de este conflicto realmente lo detuviera, porque una vez más, Vela dijo Dimitrescu era bastante irresistible. Por supuesto, como cualquier momento agradable, en poco tiempo terminó, su noche de pasión se desvaneció con el sol naciente, y poco después el forastero se encontró caminando de regreso por la puerta del castillo Dimitrescu. Era difícil creer cuánta locura había pasado desde que entró por esa misma puerta ayer, y todavía hacía mucho frío afuera a pesar de que la tormenta de nieve había terminado. El aliento de Etan era visible contra el cielo de color rosa del sol naciente, y todo lo que realmente tenía para mostrar durante toda la pesadilla en el castillo era ese extraño contenedor naranja. Con suerte, el duque podría decirle algo al respecto, ya que fue la idea del gordo entrar allí en primer lugar, si, Etan deseaba poder quedarse allí con Vela también, abrazándose contra el frío. Esto se le cayó del dedo a la chica alta cuando se lo rompí. Dijo una voz familiar, lo que provocó que el forastero se mantuviera fuera de la vista. Plata maciza y grabado a mano, ¿confío en que eso cubra el artículo que solicité? Oh, sí, debería decirlo. Respondió la voz de duque. Esto será una buena muestra para recordar a la bella dama, aunque es una pena que no hayas podido salvar a Ingrid. Me imagino que hiciste sufrir mucho a la pobre pequeña Daniella por el acto. Ochi pentru ochi, dupacum se espune. Espune mi ceba, Tobías, y ti place suferinta victime lortale. A betiemoti y umane. ¿Qué? Ingrid estaba muerta. Eso explicaba por qué Alcina estaba molesta por la muerte de su tercera hija, cuando Etan ni siquiera sabía que la pelirroja había muerto y pero ahora mismo el forastero estaba más preocupado por la presencia de Ojo Somber en la carreta del gordo. El soldado le entregó a Duque un gran anillo de plata de algún tipo y, a cambio, el hombre gordo le dio ese bastón que había visto antes, así como un revólver grande, que apretó el gatillo para probarlo con un fuerte clic, antes de cargarlo rápidamente. La recámara con balas igualmente grandes. Genial, ahora ese lunático estaba armado, mientras que el forastero no tenía ninguna arma. Fue en ese momento que el hombre gordo notó que se escondía detrás de la esquina, probablemente porque tenía una mejor vista sentado en la parte trasera de la carreta, y ahora Duque estaba felizmente animando a Etan a salir y unirse a ellos. No podía permanecer escondido ahora, así que el forastero salió mientras el hombre gordo decía algo acerca de desayunar juntos una vez que su negocio actual concluyera, pero en este momento todo en lo que Etan podía concentrarse era en ese hombre de la máscara rota. Un perreyes podría haber sido uno de los hombres de Xris, pero también había dejado que el forastero muriera en esa mazmorra como una distracción para salvar a Ingrid, y luego ni siquiera pudo salvarla. Entonces, ¿qué te pasó allí? Preguntó Etan, luchando por encontrar palabras a través de su ira. Parecía que querías pelear contra Alcina, pero luego simplemente desapareciste. Sí, pensé que el frío la mataría como a sus hijas. El soldado explicó encogiéndose de hombros. No funcionó, y con Ingrid muerta ya no tenía más asuntos allí, así que me fui, jee, estaba seguro de que la chica alta también te mataría, eres bastante duro, Winters, para ser un asesino de niños. ¿Otra vez con eso? ¿Por qué uno de los hombres de Xris se preocuparía tanto por Eveline, especialmente porque la Xaad fue creada específicamente para destruir monstruos como ella en primer lugar? Al principio, Etan sospechó que era uno de esos monstruos que querían capturar vivo a un espécimen así para sus propios fines, pero esto era más que eso, había rabia detrás de cada golpe del puño de ojos sombríos cuando descubrió que el forastero estaba el que destruyó a E-001 con esa necrotoxina. ¿Y por qué no debería haberla matado? Eveline era un monstruo que infectó y mató a decenas de personas durante esos años, pero nada de eso parecía importarle al soldado. Por mucho que me gustaría matarte, Winters, recientemente descubrí tu valor. Un perreyes respondió mientras comenzaba a alejarse. Con suerte, cuando llegue el momento de ser útil, no te quedes ahí parado como un idiota, ya sabes, como lo hiciste cuando mataron a tiros a tu esposa. Etan, Etan, detente. Duque llamó cuando estas palabras hicieron que el forastero se enojara lo suficiente como para perseguir al soldado. Esa cosa te matará si le das la oportunidad y recuerda, tu prioridad es encontrar a Rose, ¿no? Sí, claro que lo era y no había nada en este mundo que fuera más importante para Etan que encontrar a su hija desaparecida, y hablando de esto, en realidad fue el contenedor naranja lo que lo distrajo de querer atacar a un perreyes. Es cierto que no sabía qué decir sobre el objeto, excepto que Alcina afirmó que Miranda se lo había dado a ella, así como uno a cada uno de los otros señores. Era un poco tonto decirlo, pero sus instintos le decían que todos estos extraños contenedores de color naranja brillante tenían algo que ver con Rose, y aunque esperaba que el hombre gordo se riera, Duque estuvo de acuerdo. No estaba seguro de si lo que escuché de Eisenberg era cierto, pero parece que lo es. El gordo explicó. Aquí, déjame ver ese contenedor por un momento. Sosteniéndolo para que Duque pudiera alcanzarlo, el forastero se quedó allí esperando mientras el hombre gordo sacaba algún tipo de químico de limpieza de detrás de donde estaba sentado, rociaba el químico en la etiqueta ilegible del objeto y luego lo frotaba ligeramente con un paño. Duque admitió que este proceso iba a tomar un momento, y el desayuno estaba casi listo, así que ambos comieron, y el gordo tomó un descanso cada dos bocados para rociar más químico y frotar un poco más el recipiente. Después de la comida y mientras esperaba que el producto químico de limpieza hiciera su trabajo, Ethan siguió mirando en la dirección donde se había ido un perreyes, queriendo comprender mejor el problema del soldado con él y también queriendo matar al idiota antes de que sucediera algo más. Entre ellos. Será mejor que te olvides de eso, Ethan. Dijo Duque, rociando más químico. Hay mucha porquería en esta caja, solo mantente fuera de su camino y concéntrate en lo que es importante, ah, aquí estamos. Echa un vistazo. Alzando la mano y tomando el objeto ahora muy limpio, el forastero estudió la etiqueta, cuyo primer lado parecía un boceto de un feto no nacido con un montón de información científica escrita en letras pequeñas que no podía entender. El otro lado, sin embargo, era muy obvio, comenzando con la etiqueta superior que decía Paciente. Rosemar y W. Seguida de un espacio en blanco donde la palabra cabeza había sido escrita con un marcador permanente. Pero estas etiquetas no tenían ningún sentido y había algo dentro del contenedor, pero era imposible distinguirlo a través de todo ese líquido naranja brillante. ¿Ves? Este contenedor tiene todo que ver con Rose. El gordo explicó. ¿Por qué es Rose?